Vox 103.3 FM presenta Respuesta Precisión y objetividad del acontecer local, nacional e internacional en la voz del reconocido periodista Jaime López Martínez Bienvenidos Hola que tal, muy buenas tardes, es la una de la tarde con un minuto aquí en Morelia Capital Esto es Respuesta, yo soy Jaime López Martínez, un gusto saludarle al iniciar la semana laboralmente hablando y bueno por supuesto con toda una agenda informativa de primer orden para compartir con ustedes de aquí a las 3 de la tarde en el campo de los partidos políticos, bueno el PRI tiene ya su candidato al gobierno del estado el fin de semana designa pues quien designa en el PRI, que supongo yo es el presidente de la república a el senador con licencia Ascensión Orihuela Bárcenas como candidato pues del PRI al gobierno del estado en el PRD no se logra la candidatura de unidad porque Raúl Morón también se inscribe además de Silvano Orioles para buscar precisamente esa misma candidatura en el caso del PAN, el líder estatal Miguel Ángel Chávez pues tiene que ir a declarar hoy al Ministerio Público le voy a explicar por qué mientras tanto la Procuraduría de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública anuncian la detención de toda una banda de secuestradores en Zitácuaro y el aseguramiento de más bienes inmuebles a líderes templarios allá en Apatzingán ahora sí, ahora sí asegura la autoridad que entra en vigor el nuevo sistema de justicia penal en Morelia el próximo mes de marzo después de dos años de aplazamiento vamos a ver si es cierto y aquí si no, pues hasta como Santo Tomás, hasta no ver yo francamente no creer, pero bueno, vámonos con el detalle de la información y ahora sí, le decía yo a usted, el nuevo sistema de justicia penal entrará en vigor por lo menos en el caso de Morelia en marzo próximo Alejandra Martínez, buenas tardes Jaime, ¿qué tal? Un placer saludarte a ti y a todo tu auditorio bueno, tras dos aplazamientos, finalmente Michoacán se encuentra listo para implementar el nuevo sistema de justicia penal este próximo 7 de marzo en dos regiones del estado Morelia y Zitácuaro así lo informaron los integrantes del Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal durante la quincuagésima cuarta sesión ordinaria pública que se desarrolló Jaime en el antiguo Palacio de Justicia y que contó con la presencia del titular del Poder Ejecutivo Salvador Jara Guerrero durante la sesión, se rindió un informe anual de labores de la Secretaría Ejecutiva del Consejo encabezada por María de Los Ángeles Romó, secretaria técnica de dicho órgano y en cumplimiento al artículo 20, fracción novena del reglamento interno del Consejo de Coordinación para la implementación, seguimiento y evaluación del nuevo sistema de justicia penal comprendido en el periodo del primero de enero al 31 de diciembre del 2014 en ese sentido, Jaime señalar que informaron que se realizaron 57 proyectos de capacitación abarcando un total de 1.483 servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia Secretaría de Seguridad Pública, Poder Judicial así como defensores públicos y periodistas abundaron que para el ejercicio 2014 el presupuesto autorizado para el otorgamiento del subsidio a nivel nacional fue de 976 millones correspondiendo a Michoacán, un total de 27 millones de pesos sin embargo también se repulsaron a favor de la tesorería de la Federación un total de 189 mil 725 pesos por concepto de economías además de 137 mil por concepto de penalización a proveedor que por haber incurrido en falta al no entregar en tiempo el equipo de videograbación entre los avances que destacaron en la implementación Jaime se encuentra la colaboración del Congreso del Estado a través de la aprobación de diversas leyes como la orgánica, el Poder Judicial, el Sistema Estatal de Seguridad Pública, Defensoría Pública atención a víctimas, protección de personas intervinientes en el proceso penal administración de bienes asegurados además por supuesto el Código Penal y Justicia Especializada para Adolescentes durante su intervención Jaime comentarte que Juan Antonio Magaña de la Mora presidente del Supremo Tribunal de Justicia pidió al mandatario michoacano y al Congreso del Estado incrementar el presupuesto a las dependencias encargadas de implementar el nuevo sistema de justicia penal entre los principios de los principales retos que dijo enfrentará el nuevo sistema será conquistar obviamente la confianza de la ciudadanía asegurar que la actuación de los operadores sea exigente, eficaz y transparente y realizar acciones tendientes a la mejora continua fomentar también la cultura de la legalidad y avanzar en la implementación de las regiones también ya en Lázaro Cárdenas y Apatzengan como dato extra Jaime comentarte que bueno ya para agosto se pretende también implementarlo en las regiones de Uruapan y de Zamora hasta aquí el reporte Jaime, muy buenas tardes Muy bien, completo como siempre, gracias Alex, buenas tardes Gracias Jaime, buenas tardes Esta mañana el secretario de Seguridad Pública y el subprocurador de Justicia anunciaron una serie de golpes al crimen organizado en conferencia de prensa matutina Lili Martínez, buenas tardes Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes Saludo también al auditorio Bueno, informarte que un total de 10 jóvenes fueron detenidos por los delitos de secuestro y expulsión en el municipio de Citacuaro mientras realizaban el cobro por una víctima además en los últimos días se llevó a cabo el aseguramiento de nueve inmuebles y ocho vehículos en la región de Tierra Caliente algunos de los cuales son propiedad de Nazario Moreno y Enrique Blancarte En rueda de prensa en conjunto el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Javier Ocampo García y el subprocurador del Estado Jaime Rodríguez dieron a conocer lo anterior y refiriéndose a la detención de los ocho hombres y dos mujeres en el municipio de Citacuaro Ocampo García informó que se les aseguraron dos inmuebles que presentamente usaban como casa de seguridad y que algunos de los cuales podrían estar vinculados con hechos delictuosos En tanto pues el subprocurador del Estado informó que los aseguramientos en Tierra Caliente fueron en los municipios de Apaxingán y otros municipios Vamos a escuchar lo que dijo a este respecto Durante el pasado fin de semana fueron asegurados un total de nueve inmuebles y recuperados ocho vehículos con reporte de robo Las acciones operativas tuvieron lugar en los municipios de Apaxingán La Guacana, Mujica y Nueva Italia Puntos donde se ubicaron casas habitación establecimientos comerciales y predios que presumiblemente eran utilizados para actividades ilícitas Adelante Lili Bueno A ver, a ver, a ver qué pasó por ahí con Lili Martínez Nos estaba compartiendo esta información, esta rada de prensa donde efectivamente se da a conocer la detención no sólo de este grupo de jóvenes dedicados al secuestro y la extorsión como es hoy parece un anhelo de jóvenes michoacanos por doquier ser secuestradores, ser extorsionadores Lili Martínez, escuchamos entonces el audio del funcionario ¿Qué más nos dijo? Así es, Lili, bueno, te comentaba también por otro lado el secretario de Seguridad Pública, Javier Ocampo García Yo conocí que esta semana se pondrá en marcha el reforzamiento del programa Cuadrantes en Muebla, que tiene la finalidad de ser un frente común a la delincuencia En rueda de prensa, el titular explicó que este reforzamiento será de elementos, unidades y motocíclicas que se repartirán para su operación a los cinco sectores en que está dividida la capital michoacana es decir, el sector República, Revolución, Independencia, Nueva España y Centro con un dólar de 31 cuadrantes con ello, pues, aseguró que reducirá el tiempo de respuesta ante hechos delictuosos que se registran en las colonias Vamos a escuchar lo que dijo a este respecto Con esta estrategia, se busca reducir el tiempo de respuesta a cada ilícito reportado Con esta estructura, se propone ampliar el número de policías de proximidad y aumentar la cantidad de vehículos que operan en la ciudad de Morelia lo que permitirá tener una mayor operatividad en las colonias de la demarcación haciendo hincapié en los complejos habitacionales que tenemos detectados con mayor índice delincuencial Jaime, finalmente comentaste que a veces los secretarios de seguridad pública se están reuniendo con los jefes del sector y encargados del orden para conocer las necesidades de las colonias en materia de seguridad y que estas reuniones seguirán entre los vecinos y los oficiales que estarán a cargo de cada área actualmente se cuenta con 500 efectivos para Morelia número que se espera incrementar dentro de este operativo de cuadra entonces es el reporte que tengo Gracias Lili Hasta luego, buenas tardes Y bueno, el gobierno de la república emite la declaratoria de emergencia por bajas temperaturas, por heladas en varios municipios michoacanos Tere La Torre, buenas tardes Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todos nuestros los escuchas Protección Civil del gobierno federal emitió, como bien dices una declaratoria de emergencia extraordinaria para siete municipios de Michoacán por la ocurrencia de heladas severas provocadas por la segunda tormenta invernal del Frente Frío número 26 Así lo informó Nicolás Alfaro Carrillo director estatal de Protección Civil en rueda de prensa Este día señaló que los municipios en emergencia son Hidalgo, Marabatío, Morelia, Sinapecuaro, Zitácuaro, Contepec y Epitacio Huerta donde se entregarán 10.850 despensas 43.400 cobijas y 43.400 colchonetas refirió que son 16.600 familias michoacanas las que pudieran estar afectadas por esta contingencia climática de baja temperatura El funcionario también informó, Jaime, amigos que el gobierno del estado tiene albergues preparados no obstante que esperan que esta temporada invernal no resulte tan severa como la del año pasado pero por lo pronto hay disponibles ya 12 refugios temporales en la región de Zamora 12 en la meseta 17 más en la región lacustre 4 refugios en la región centro del estado y 2 en el oriente Escuchemos lo que dijo el director estatal de Propección Civil Acabo esta declaratoria Tenemos, como decía, ya los albergues preparados ya listos Esperamos que no sea un invierno tan crudo como fue el año pasado Prácticamente parte de lo que estamos a manejar La declaratoria de emergencia son 7 municipios Aquí está, son Hidalgo, Marabatío, Morelia Sinapecuaro Citacuaro Perdón, Citacuaro Contepec y Epitacio Huerta Esos son los municipios que Fonden, bueno Protección Civil Nacional Declaro como emergencia En el tema de los albergues Por ejemplo Tenemos en la región de Zamora 12 refugios temporales En la meseta Purépecha 12 refugios O albergues temporales En la región Acustre 17 En la región Centro 4 Y en la región Oriente Tenemos 2 2 refugios temporales Jaime Amigos Dijo también que se esperan Que en total sean más de 53 Frentes fríos En total en esta temporada Que termina el 15 de mayo próximo Actualmente dijo Que el país se padeza por el frente frío Frío número 29 Y si bien señaló que no todos Pudieran afectar a Michoacán Las regiones Oriente La Custre Y Meseta Son vulnerables a las bajas temperaturas Que han oscilado entre los 0 Y 5 centígrados En el registro más bajo Alfaro Carrillo también señaló Que por eso ha intervenido El Fondo Nacional de Desastres Naturales Que dispone de 11 mil millones de pesos Para cualquier contingencia Del 2015 En todo el país Y finalmente informó Que no se han registrado Decesos Por el fuerte descenso De temperatura En la entidad Y que ese tema Está controlado Porque de manera conjunta Con el DIF Con Desarrollo Social Y la Secretaría De Seguridad Pública Pues bueno Protección Civil Hace recorridos en esas zonas Para poder apoyar A indigentes O personas que se encuentren En la calle Y llevarles a un refugio Para su resguardo Y protección Jaime amigos Hasta aquí el reporte Gracias Tere Buenas tardes Hasta luego Buenas tardes Vámonos a las calles de Morelia Paco Sotomayor ¿Cómo estamos? Buenas tardes Hola que tal ¿Cómo les va? Muy buenas tardes Efectivamente Como lo has comentado Hace unos minutos Que se va a poner Este programa cuadrante Para seguridad pública Hemos constatado Que más de 40 patrullas Han estado saliendo Del cuartel Acá de las oficinas De la Secretaría De Seguridad Pública Con dirección Al primer cuadro De la ciudad Estas patrullas Son las nuevas patrullas Que se entregaron Hace aproximadamente Tres semanas En la Procuraduría General De Justicia Por parte del Gobernador Salvador Jara Guerrero Te puedo comentar Se van a implementar Operativos En lo que es El primer cuadro De la ciudad Y algunas colonias Que ya tienen Es ubicadas Como focos rojos En lo que se refiere A la vialidad En este momento Nos encontramos Dirigiéndonos De lo que es La salida a paso Con dirección A casa de gobierno La circulación fluida Pero bastante carga vehicular Así mismo Te puedo comentar Calzada Aventura Puente Presenta algunos problemas Viales cerca Con la mía Lázaro Cárdenas Salida a Salamanca A dirección Hacia lo que es Salida A Chiaro Cerca del mercado De abastos Con bastante carga vehicular En ambos lados Manejar con precaución Recordarles que Tendemos Al parecer El día de hoy Según el servicio meteorológico Probabilidades de lluvia Por la tarde noche No vemos muy Pero ya ves Y cambia el clima Jaime Entonces hay que salir Preparados ya por la tarde noche Probabilidades de lluvia Este día Muy bien Pues estaremos al pendiente Gracias Gracias Paco Así mismo comentarte Que el día de hoy También Jóvenes que andan en bicicletas Entre ellos Uno de apellido Godoy Puede manifestarse En el ayuntamiento Para que los volteen Los volteen a ver Y respeten A los ciclistas Ya que dicen que La gente hace caso Mijo Y no lo respeta Aquí en respeto A las personas Que andan en bicicletas Un grupo de aproximadamente Quince jóvenes Se van a manifestar Al ayuntamiento Moreliano Para que los tomen en cuenta En los programas De las bicicletas Gracias Paco Buenas tardes Seguimos con ustedes Muy buenas tardes Y hoy el dirigente Estatal del PAN Miguel Ángel Chávez Acudió al Ministerio Público Que pues que hizo Homero Homero Leemos buenas tardes Buenas tardes Un saludo a ti A todo el auditorio Hoy Miguel Ángel Chávez Zavala Dirigente Estatal del PAN Se presentó Ante El Ministerio Público De la Procuraduría General De Justicia Del Estado A fin de Pues rendir Su declaración De manera descrita Donde señala Y Y niega Las acusaciones Presentadas por Alfonso Martínez Así como por Otros panistas Donde se le acusa De haber Permitido El El robo Del padrón Electoral Así como Las irregularidades En al menos Seiscientos registros De panistas Muchoacanos De acuerdo Al mismo padrón Que manejan Los albiazules En entrevista Posterior a su declaración Que duró Alrededor de Quince minutos Miguel Ángel Chávez Zavala Dijo que era Una vacilada La denuncia Que se le acreditaba Toda vez Con las pruebas Que según Alfonso Martínez Y otros panistas Presentaron Eran infundadas No tenían ninguna prueba Y ningún sustento legal Ante ello Dijo que él Responderá Las veces Que sean necesarias Ante la Procuraduría De justicia Que sea requerido De igual manera Señaló Que tras la revisión Del padrón De panistas Existen Catorce mil Quinientos Militantes Activos De la Albiazul De igual manera Advirtió Que los panistas Que sean sorprendidos Promoviendo otro tipo De candidaturas En este caso Con obvia referencia Hacia lo de Alfonso Martínez Si serán sancionados Y serán llevados Ante el consejo Político estatal De dicho instituto Político A fin de que se termine Desde amonestaciones Hasta posiblemente Expulsiones Dijo que los panistas No van a ser omisos Con quienes Se dicen que tienen Una playera Y en realidad Están apoyando A otra Finalmente Chávez Tavala Dijo que él No tiene ninguna Confrontación personal Con Alfonso Martínez Y dijo que pues Procederá Conforme a derecho Y conforme a los estatutos Contra los panistas Que no están Apoyando a los propios Albiazules Jaime Bueno pues vamos a ver Que pasa Ahí está este amago De la dirigencia panista Gracias Gracias Homero En comunicación Buenas tardes Buenas tardes Vamos a pausa Enseguida regreso Me saqué puro 10 papá Que bueno que cumplas Con tus obligaciones Y tú vas a votar En las próximas elecciones Para gobernador de Michoacán Yo desde acá Tienes tu credencial De lector con fotografía ¿No? Si Acá la tengo Entonces ve por tu formato De solicitud De la embajada consulado O descárgalo De la página del IEM Lo llenas Y lo mandas Por correo postal al IEM Junto con una copia elegible Por los dos lados De tu credencial de lector Y ellos te dicen Cómo hacerle Para que estés Donde estés Puedas votar Instituto Electoral De Michoacán De la página del IEM CDH Michoacán Por una cultura de respeto a los derechos humanos ¡Y me saqué puro 10, papá! ¡Qué bueno que cumplas con tus obligaciones! ¿Y tú vas a votar en las próximas elecciones para gobernador de Michoacán? ¿Yo? ¿Desde acá? Tienes tu credencial de lector con fotografía, ¿no? Sí, acá la tengo Entonces ve por tu formato de solicitud del embajado consulado o descárgalo de la página de LIEM Lo llenas y lo mandas por correo a postal a LIEM junto con una copia elegible por los dos lados de tu credencial de lector y ellos te dicen cómo hacerle Para que estés donde estés, puedas votar Instituto Electoral de Michoacán ¡Suscríbete! 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 Sí, continuamos aquí en Respuesta es la una de la tarde con 20 minutos y bueno, pues seguimos por supuesto con más información el Consejo Nacional de Fomento Educativo ha entregado mobiliario escolar obviamente para varios ayuntamientos michoacanos Carla Ayala, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, muy buenas tardes Jaime, buenas tardes también al auditorio el delegado de la Comisión Nacional de Fomento Educativo la CONA de Michoacán Alfredo Martínez Corona bueno, pues también dentro de esta entrega dijo estar esperanzado a que la federación aumente el presupuesto de la dependencia porque desde hace 10 años se mantienen en el mismo recurso sin contar que la CONAFE además de atender las escuelas comunitarias ve las necesidades de las escuelas regulares compensadas en la Secretaría de Educación Pública las cuales cada año crece su universo en entrevista el delegado indicó que se han realizado sesiones a nivel nacional para que se publique el presupuesto del programa anual de inmobiliarios ya que pues tienen ya más de 10 años que no han cambiado en Michoacán en el 2014 la federación otorgó a la delegación 10 millones de pesos para mobiliarios 50 millones de pesos para útiles y 20.5 millones de pesos para infraestructura todo es repartido entre mil escuelas compensadas y escuelas comunitarias de 75 municipios de Michoacán enfocándose así a la cruzada nacional contra el hambre y en ese tenor dentro de los 10 millones de pesos que entregó la federación para el mobiliario hoy todavía alcanzó a repartirse del 2014 parte de este mobiliario a más de 20 municipios cabe destacar y así lo enfatizó en discurso el delegado que bueno pues los presidentes no acudieron fueron alrededor de 4 o 5 municipios algunos de ellos con representantes para recibirlos el mobiliario y bueno pues estuvieron entregando mesas también material didáctico y eso bueno pues estará sirviendo para los estudiantes de escasos recursos o en las escuelas que son muy difíciles de llegar es el reporte que tengo Muy bien, gracias Carlita, buenas tardes Gracias, muy buenas tardes Bueno, ahí tiene usted entonces y por otra parte el secretario de educación en el estado Armando Sepúlveda López informó que ya está resuelto el problema de pago que se generó con 3200 trabajadores ahí de la secretaría de los cuales solamente 150 quedan en nómina que están en proceso de verificación La causa del atraso, dice el funcionario es que bueno hubo una falta de coordinación por parte de la federación sin embargo ya está resuelto el problema señaló que la dependencia que encabeza sigue las instrucciones de la federación en materia de los criterios de pago es decir, se hacen esquemas para disminuir el número de cheques que emite la dependencia a la secretaria de educación ya que en el estado pues es precisamente esta secretaria la que más entrega Bueno, ahí tiene usted entonces es lo que pasa en el sector educativo Bueno, vamos con más información ¿A quién tenemos en la línea? Vamos con Alejandra Martínez porque platicó con el secretario de gobierno y bueno, pues hay el amago por parte del sindicato de trabajadores del gobierno del estado del pasado mañana paralizar no solo las oficinas de gobierno sino bancos, centros comerciales me parece que el Estaspe ha entrado ya en un nivel de locura de actividades irracionales así que hay que decirlo y lo que planea hacer el miércoles pues es en apoyo al Magisterio Democrático qué alianzas hace el Estaspe que ahora tiene que meter a sus trabajadores a tomar bancos y centros comerciales háganme usted favor alguien debe poner ya orden ahí en ese sindicato porque las cosas están saliendo de control ahora en el Estaspe un sindicato pues la verdad es que respetuoso antaño, ahora pues francamente ya en un nivel también de actividades absolutamente radicales y por supuesto cuestionables como lo que pretende hacer el miércoles en apoyo al Magisterio Democrático pues del Magisterio Democrático no, por supuesto, no extraña son vándalos gente que no conoce las leyes bueno, pues el Estaspe para allá va es pregunta ¿está Alejandra o no? a ver, entonces platicó ella precisamente sobre este tema con el secretario de gobierno Jaime Darío Oseguera quien, bueno, pues advierte que no habrá más incremento salarial que el que se pacte ahora en abril pero que relativo al año pasado pues ya no hubo es decir, el año pasado no hubo aumento salarial para los trabajadores también hay cierto el gobierno, bueno se salió con la suya eso también hay que decirlo pero bueno, pues este ahora vienen las reacciones también sindicales Alejandra Martínez buenas tardes buenas tardes Jaime nuevamente bueno, informarte que el encargado de la política interna de la administración jarista Jaime Darío Oseguera dijo que el gobierno del estado no puede ofrecer un mayor incremento del 3.5% sobre el salario y 2.5 2.2% en prestaciones para el sindicato de trabajadores al servicio del poder ejecutivo mejor conocido como Estaspe lo anterior ha sido cuestionado sobre las declaraciones del Estaspe luego de que amagaran radicalizar acciones para lograr una audiencia con el mandatario michoacano Salvador Jara Guerrero dijo que es momento de la generosidad con Michoacán y los llamó a la solidaridad dijo que no desconoce las demandas de los trabajadores y que no minimizarán tampoco sus peticiones y que estarán atentos a las sugerencias pero dijo que sí quiere pedir pongan especial atención en Michoacán y los tiempos que está atravesando lamentó que una de las constantes situaciones en las que incurren los organismos de todos los sindicatos sea las movilizaciones y dijo que recordó que el año pasado el 2014 bueno se realizaron más de 2.000 movilizaciones en todo el año situación que obviamente represión incremento pero no precisó de cuanto en comparación del 2013 hasta aquí el deporte Jaime muy buenas tardes gracias Alex buenas tardes buenas tardes bueno pues ahí tiene usted entonces y pues hay que irse preparando entonces para el miércoles que está contemplado estas movilizaciones de del Magisterio Democrático y de algunos otros sindicatos repito ahora como el Estaspe que en una alianza muy difícil de entender pues ha hecho ahí causa común con el Magisterio Democrático y ahora tiene que pues acudir a cuanta movilización eh organice precisamente los maestros democráticos que sabemos que eso del trabajo no es precisamente lo suyo en fin eh que tenemos eh Rosby Bonilla hizo análisis esta tarde aquí en respuesta Rosby buenas tardes buenas tardes Jaime buenas tardes el auditorio Jaime en febrero del 2013 el gobierno federal dio un gran paso aprobó y decretó la reforma educativa que sabíamos era estructural y por lo tanto requería tiempo para sentarse e implementarse en su totalidad por aquellos primeros meses de la reforma Emilio Choyfet era parte cotidiana de la agenda mediática ya fuera a favor o en contra pues atendía entrevistas explicaba una y otra vez la ruta crítica que debía seguir esta reforma educativa y bueno pues a casi dos años Jaime la reforma parece haber muerto no porque no se esté implementando sino porque ya no es noticia sabíamos en aquel entonces en febrero del 2013 que Michoacán Guerrero y Oaxaca serían estados en los que no sería fácil la implementación por parte de los sindicatos que iba a haber alguna resistencia importante por parte de los grupos gremiales de maestros en estos en estos estados hoy es una realidad por lo menos en Michoacán la implementación de una primera parte importante que es el pago de la nómina electrónica se trata Jaime de poner en orden de culminar un proceso administrativo que intentó detectar empleados ausentes y hasta plazas dobles esto quiere decir que la próxima quincena los docentes michoacanos comenzarán a cobrar por nómina electrónica y pagados ya Jaime por la federación el primero de los muchos pasos que Chayfer explicó en varias entrevistas allá en el 2013 vamos a ver si los siguientes pasos que están pendientes tardan un poco menos en implementarse por un lado y por otro ver si se mantienen así tan sigilosos como este primer paso que no ha despertado mayores renuencias por parte de los sindicatos vamos a ver qué pasa Jaime con este anuncio que hizo Emilio Choyfet de la inminente desaparición de la prueba de enlace que ya lo venía anunciando pero en este fin de semana ya lo ratificó para este 2015 al tiempo vamos a ver qué pasa Jaime con esta reforma educativa que parece en este enero de 2015 empieza ya a arrancar aquí en el estado de Michoacán bueno pues a ver si es cierto solo el tiempo dirá qué tan a fondo fue precisamente aquí en Michoacán donde yo lamentablemente tengo muchas dudas al respecto pero bueno ojalá me equivoque gracias Rosmi te mando un saludo que estés muy bien Jaime hasta luego un saludo para todas las personas que estés bien es la una de la tarde con 29 minutos va a hacer una pausa enseguida vuelvo respuesta en box 103.3 el mundo de la construcción ya no será igual ahora CEMEX le puso el extra y mejoró el cemento cambiando las cosas tal cual las conocíamos hoy presentamos la evolución del cemento cemento CEMEX Extra las marcas de cemento CEMEX que ya conoces y siempre te han brindado la mayor calidad y desempeño ahora además son cementos antigrietas este producto reduce hasta un 80% la formación de fisuras por contracción plástica facilita el proceso de curado y tiene un mejor mezclado adherencia y trabajabilidad me saqué puro 10 papá que bueno que cumplas con tus obligaciones y tú vas a votar en las próximas elecciones para gobernador de Michoacán yo desde acá tienes tu credencial de elector con fotografía ¿no? sí acá la tengo entonces ve por tu formato de solicitud del embajado consulado o descárgalo de la página del IEM lo llenas y lo mandas por correo a postal al IEM junto con una copia elegible por los dos lados de tu credencial de lector y ellos te dicen cómo hacerle para que estés donde estés puedas votar Instituto Electoral de Michoacán Con el objetivo de promover la participación la expresión de ideas y fomentar la práctica de valores relacionados con la democracia en jóvenes y niños el Instituto Electoral de Michoacán invita alumnos de instituciones educativas de preescolar primaria y secundaria a visitar sus instalaciones en el periodo anual de visitas guiadas Dentro de las dinámicas que se realizan durante la permanencia de los niños en la institución se dan a conocer las funciones que tiene el IEM con nuestra sociedad Buscamos generar una conciencia social en ellos buscamos que ellos sean conscientes de lo importante que es cuidar el medio ambiente y el compromiso que el Instituto tiene con el medio ambiente también con estos materiales electorales Michoacano ahora que regresas a tu tierra tramita tu credencial de elector Solo con ella podrás votar en la elección del gobernador del 2020 Faltan 28 minutos para que sean las 2 de la tarde aquí en Morelia Capital continuamos en respuesta y me da mucho gusto saludar a mi amigo el periodista Ignacio Martínez mi estimado doctor ¿Cómo te va? Buenas tardes ¿Qué tal Jaime? Qué gusto saludarte Buenas tardes Buenas tardes Bueno, en cualquier momento estará incorporándose también nuestro buen amigo y periodista igualmente desde luego Julio Hernández Granados para pues analizar muchos temas importantes de este fin de semana de hoy mismo aquí en nuestra mesa justamente de análisis y bueno pues por lo menos en el terreno de los partidos políticos Nacho pues un fin de semana muy movido el PRD el PRD no logra primero pues la candidatura de unidad porque lo ideal era que nadie más se registrara sino Silvano Orioles para que ya aquello saliera pues terzo sin embargo bueno se logró con Fidel Calderón al final de cuentas desiste el de participar también pero el caso de Raúl Moro no él también se registra y esto pues hasta dónde realmente sería vamos a comentar un momento más si me permite Nacho Navas déjame tomar una llamada precisamente porque es otro de los temas importantes del fin de semana la el registro ayer domingo de Ascensión Orihuela Bárcenas senador con licencia como candidato precandidato en este momento del PRI al gobierno del estado ingeniero como te va buenas tardes gracias por tomar la llamada gracias a ti Jaime gracias por darte un rato para conversar frente a tu auditorio de los temas pues que hoy están en la noticia ¿no? pues si tu eres la noticia hoy ¿no? precandidato de unidad del PRI pues si precandidato de unidad del PRI a ver primero este ingeniero ¿cómo ¿cómo se logra hasta dónde es una designación realmente entre comillas de arriba no sé si de los pinos o no sé de dónde o entre ustedes realmente se pusieron de acuerdo dime la verdad John a ver Jaime este cuando inicié este proceso los actores que estuvimos participando todos tenemos una relación importante todos hemos vivido una carrera al interior del partido y todos tenemos claridad en la dificultad que vive en Michoacán el primer acuerdo que tomamos es que sería muy importante que lográramos una candidatura de unidad ¿por qué? ¿por qué Jaime? cuando Michoacán se divide nos ha ido muy mal y tú has vivido las últimas etapas en donde Michoacán se ha dividido alguna de ellas eras muy joven pero ya andabas en estas tareas allá por 88, 89 91 92 la elección de Eduardo Villaseñor la salida de Eduardo Villaseñor aquella etapa tan compleja que vivimos después de las elecciones de 88 después recientemente la disputa del conflicto entre el presidente Calderón y el gobernador Godoy que nos llevó a otra etapa de gran división estado y que sin duda provocó la crisis que hoy estamos viviendo si nosotros tenemos tantita memoria si vivimos esos escenarios bueno pues sería sería este irrazonable no entender que el primer la primer condición que debemos tener es la unidad del partido para a partir de ella convocar bueno a ver a ver a ver ahí si la conexión bueno a ver déjeme ver si podemos recuperar estoy platicando con Ascensión Orihuela Bárcenas el precandidato del PRI al gobierno del estado ahí creo que va en camioneta va en movimiento y esto puede dificultar un poco la comunicación le ofrezco una disculpa creo que a ver si la podemos recuperar a ver ¿estás ahí ingeniero? aquí adelante hablabas de la necesidad de esta unidad ok entonces decía que si no entendemos primero los políticos los que aspiramos a seguir conduciendo a la sociedad que la unidad es una situación sine qua non bueno pues este no tenemos idea en donde estamos parados bueno entonces el principio el principio fue ese Jaime y después este pues necesitamos para eso un referi información porque la unidad también se construye pues con información veraz quien tiene mejores condiciones quien la sociedad acepta quien tiene ya una preferencia electoral porque esto es ir a conquistar la voluntad ciudadana es ir a ganar los votos y quien definió que fueras tu ingeniero bueno pues entre todos o sea entre ustedes hay información que dice que Chón Orihuela tiene la mayor la mayor aceptación en encuestas que tenemos una imagen establecida dentro del priismo de fortaleza que podemos ofertarle a la ciudadanía proyectos etcétera hay información Jaime o sea el sábado César Camacho no lo citó a ustedes seis y les dijo es Chón Orihuela el sábado nos citó ya nos habíamos reunido antes con él y se hablaron de cosas de este tipo y entre todos acordamos que con la información que hubiera el referi estableciera las condiciones de que sería lo mejor todos aceptamos ok tan es así que ayer espero que hayas estado en la reunión que tuvimos había una gran unidad te quiero decir que estaban los representantes políticos de los 113 municipios estaban los aspirantes a diputados y a presidentes municipales estaban los diputados locales y los diputados federales estaba la dirigencia nacional y la dirigencia estatal y los dirigentes municipales estaba el priismo ayer y si tú estuviste un rato por ahí te diste cuenta de la gran convicción que había para atender este tema entonces el priismo está consciente que la unidad es una condición que es hoy oferta para el electorado ahora ingeniero pero y esto pues tú seguramente lo sabes más inclusive que yo lo viviste en su momento cuando Alfredo Anaya fue candidato pues todo el pri dijo que iba con él cuando Jesús Reina fue candidato se dijo lo mismo y en los hechos muchos conocimos que muchos priistas le jugaron por ahí tanto a Anaya como a Reina le jugaron contras cuando habían dicho que iba a haber plena unidad tú no tienes temor de que hoy pues ahí de dientes para afuera en declaraciones frente al micrófono todos digan que van contigo pero a la hora de la hora te den la espalda alguien tú me conoces bien Jaime y yo soy de los políticos que tienen en ese sentido un gran pragmatismo y a mí me queda claro que la unidad se construye todos los días porque de la unidad de los aspirantes a ser candidatos a gobernador pasamos a la unidad de los candidatos aspirantes a diputados y pasamos a la unidad de los candidatos aspirantes a presidentes municipales y es un tema que tiene que ver con intereses Jaime y que hay que estar permanentemente atendiendo yo he tenido la fortuna de estar mucho tiempo en la conducción política en tareas de mi partido y conozco esto muy bien y te quiero decir que sé que sé que esa es una condición trabajar abiertamente pero también sé y te lo dije de entrada que Michoacán requiere la unidad que Michoacán no puede aspirar al progreso tú seguramente tienes parte de mi discurso mi discurso yo ayer planteaba cuáles son las fortalezas del estado por región y por municipio Michoacán tiene una gran riqueza Jaime somos principal productor agrícola del país somos un gran productor ganadero somos un gran productor forestal tenemos costas tenemos una gran cultura de todo tipo gastronómica artesanías riqueza de paisaje tenemos todas las condiciones para ser un estado de progreso y entonces yo decía ayer que lo que necesitamos es prosperidad y para tener prosperidad necesitamos unidad y darle garantía a la gente que quiere trabajar que arriesga su patrimonio que sepa que eso lo vamos a construir todos todos juntos en Michoacán ahora ahora ingeniero pero seguramente no eres tú ajeno a algunos comentarios que se hacen sobre todo en la prensa nacional en el sentido de que en las negociaciones del gobierno federal del presidente concretamente con PAN y PRD para el pacto por México pues hoy se comienza a decir que por ejemplo Nuevo León pues está negociado para el PAN y por eso se envió una candidata entre comillas débil y que para Michoacán y para Michoacán y Ivonne Ortega es la que está más alta en las encuestas en el caso de Nuevo León y en el caso de Michoacán que está entregado para Silvano Orioles porque él apoyó el pacto por México y por eso te envían a ti tú has leído yo soy el que está más alto en las encuestas ¿qué les dices a esos sobre todo los priistas que tengan esas dudas hoy pues les digo que es una especulación de alguien que hace un comentario político ¿no? tú eres periodista tú eres periodista ¿quién puede plantear eso como una realidad? ¿quién lo vivió o quién lo palmó? no no son especulaciones sencillamente de alguien que le interesa generar una nota y que es la regla del juego que nosotros lo entendemos este no es lo mismo a que tú digas hay una especulación en este sentido a que digas hoy la crisis de Michoacán se estableció a partir de ese gran pleito que tuvieron Calderón y Godoy ese fue un hecho ese es un hecho que los michoacanos vivimos y que hoy estamos pagando las consecuencias no es una especulación no es una realidad la otra es especulación lo acepto pero también convengamos que muchas veces ha habido negociaciones de ese tipo este en otros en la política siempre hay negociaciones pero es una especulación Jaime o sea tú tú rechazas que seas un candidato débil para que gane Silvano Orioles bueno pues tú me conoces tú podrás calificarme yo como voy a calificar tú sabes cómo actúa Chon Orihuela tú sabes cuál es mi vocación tú sabes cuál es mi actitud tú sabes la formación que tengo pues este yo soy un político muy serio o pretendo hacerlo ahora de Silvano Orioles y de Luisa María Calderón qué opinión tienes este Chon pues que ya perdieron ¿de plano? pues de plano o no o no es cierto no yo no sé pues está ¿cómo no sabes? ¿ustedes tuviste en los resultados de hace tres años? ah bueno que perdieron hace tres años eso dije yo ya perdieron perdieron hace tres años ahora sí son tus opositores van a volver a perder ¿tan seguro? pues claro bueno oye tú estarías también dispuesto a que como se ha demandado en todos los candidatos a alcaldes a diputados y a gobernador ¿por qué no? pues el CISEN y la PGR se les meta hasta la cocina en términos de sus cuentas bancarias a ver nosotros firmamos documentos que le autorizan al partido a hacer eso y parte de lo que hablábamos hace un momento de la construcción de la unidad tiene que ver con eso o sea que el partido sancione y esté seguro de esto que tú estás preguntando y que es un reclamo de los michoacanos por último en este momento ingeniero espero que después podamos tener oportunidad de seguir platicando cuando quieras Jaime a ver para qué para qué querer ser gobernador y puedes parecer una pregunta pero grullada pero para qué querer ser gobernador y esto pues aplicaría a todos a los todos los candidatos en un estado donde pues pareciera fuera de control donde el crimen organizado pareciera en muchas regiones seguir teniendo justamente ese control donde la vida misma de los candidatos y después de los funcionarios puede estar en constante riesgo si no se someten a dictados del crimen organizado vamos yo honestamente no los entiendo a muchos políticos de esta de querer ser hoy alcaldes diputados etcétera digo alguien tiene que serlo también me queda claro pero pero pues es una situación muy complicada en Michoacán ¿no? este chon si lo es si lo es y te tengo que contestar con toda precisión y claridad es cierto es un escenario de alta dificultad pero esa es mi vocación mi vocación es hacer política es servirle a mi estado yo he ganado cinco elecciones he tenido seis cargos de representación popular una de ellas fue una representación plurinominal y es mi vocación es mi realidad yo no puedo eludir el momento que me toca es gran dificultad pero te quiero decir que yo estoy acostumbrado a los retos a los temas grandes a los problemas serios y yo creo que hoy Michoacán puede salir adelante Michoacán ha venido reconstruyendo su estado de derecho han mejorado mucho las cosas y tenemos que reconocer que el acuerdo del gobierno federal con el gobierno del estado la presencia del comisionado han colaborado enormemente a restituir el estado de derecho a combatir la impunidad Jaime nadie puede negar que en esta etapa algo que se estableció hace años ha tenido un combate muy frontal que es la impunidad y que es la que nos llevó a esta gran corrupción a este gran problema de inseguridad que hoy se está confrontando directamente esa es la realidad que vivimos es la vocación que tenemos y bueno pues no la podemos eludir muy bien bueno pues felicidades digo dentro de todo por más complicado que parezca esto pues felicidades por tu te agradezco Jaime por tu nombramiento y ya estaremos al pendiente y yo estaré atento y yo estaré atento a tus invitaciones me da mucho gusto conversar con alguien como tú porque tú conoces la historia de Michoacán como la conozco yo tú la conoces desde el lado crítico desde el lado analítico y a mí me ha tocado vivir buena parte de las crisis del estado desde 86 tenemos que recordarlo donde también nos dividimos nos fue muy mal logramos recuperar el estado se vino el problema entre Calderón y Godoy y hoy estamos saliendo de esa enorme crisis que yo espero que pronto lo podamos consolidar esto sí por supuesto que sí son los deseos de todos gracias pues ingeniero estamos en contacto un abrazo Jaime gracias por tu por tu invitación a dialogar al contrario gracias por aceptar que estés bien buenas tardes es Ascensión Orihuela Bárcenas pues ya candidato del PRI al gobierno del estado vamos a una pausa entramos de lleno ya nos robamos aquí como 10 minutos de nuestra mesa de la última palabra con los periodistas Ignacio Martínez y Julio Hernández Respuesta en VOX 103.3 FM Infórmate y viajase el cemento extra permite que tanto la grava la arena el cemento y el agua se mantengan dentro de la masa de concreto evitando la segregación y el sangrado en exceso lo que facilita los procesos de preparación colocación y curado incluso una hora después que las muestras estuvieron expuestas al sol a una temperatura ambiente de 37 grados centígrados a la izquierda de la pantalla vemos como el otro cemento perdió casi toda la humedad y no se le trabaja con facilidad mientras que el extra no ha perdido su alta trabajabilidad comprobamos sin lugar a duda en diversas pruebas de laboratorio que el cemento extra retiene como mínimo el 65% del agua a diferencia de cementos tradicionales que retienen menos del 50% del agua esta propiedad única del cemento extra se debe a que no permite la pérdida rápida del agua sino que la va dosificando esta disminución controlada de la humedad tiene unas ventajas muy significativas para aumentar la calidad de todo tipo de edificaciones y me saqué puro 10 papá qué bueno que cumplas con tus obligaciones y tú vas a votar en las próximas elecciones para gobernador de Michoacán yo desde acá tienes tu credencial de lector con fotografía ¿no? sí acá la tengo entonces ve por tu formato de solicitud del embajado consulado o descárgalo de la página de lien lo llenas y lo mandas por correo postal a lien junto con una copia elegible por los dos lados de tu credencial de lector y ellos te dicen cómo hacerle para que estés donde estés puedas votar Instituto Electoral de Michoacán el cemento extra permite que tanto la grava la arena el cemento y el agua se mantengan dentro de la masa de concreto evitando la segregación y el sangrado en exceso lo que facilita los procesos de preparación colocación y curado incluso una hora después que las muestras estuvieron expuestas al sol a una temperatura ambiente de 37 grados respuesta bien regresamos regresamos ya te había saludado mi Nacho otra vez nuevamente hola Julio Hernández cómo estás buenas tardes yo también ya estaba aquí escuchando la entrevista de don Ascensión de don Ascensión Orihuela doctor Martínez y amigos cómo están bueno a ver vamos a empezar ya bueno primer tema que hemos planteado Nacho en el estudio B sí en el estudio B lo que pasa que te confundiste creíste que estábamos grabando en el estudio C no es en el A en el traslado sí claro claro está tan grande aquí que bueno oye el primer tema que hemos planteado pues ya no para no soltarlo es el del PRD si les parece porque la candidatura en unidad pues no se logró a final de cuentas Fidel Calderón pues digamos que contribuyó a esa candidatura en unidad no sé qué le han ofrecido no sé qué negociaron pero como sea no se registró pero Morón no el problema con Morón es que por lo menos el que les habla en este momento tiene 48 horas buscándolo para una entrevista el teléfono se lo dejó ahí a su ayudante y Morón está se volvió ojo de hormiga porque pues no aparece por ningún lado mandó a sus representantes a que lo registraran qué pretende Morón con esto digo yo sé que solo lo puede contestar pero en el análisis desde fuera mi Nacho y si hablamos de su equipo de fútbol ¿cuál es el Jalisco? bueno pues también puede hacer a lo mejor que si hay cachihules que si hay esto que si hay lo otro ahí el año pasado ah ya no además es equipo libre y cualquiera puede jugar ahí no tiene por qué haber no hay cachihules es que no ah pero la época aquella en la que tenían plaza de la Secretaría de Educación del Sindicato y esas cosas puede ser todavía no sé pues el profesor durante muchos años a mí me parece uno de los tipos más congruentes en el hacer y al decir pero esto que está haciendo en estos últimos días pues simplemente pues quita un poco esa percepción que tengo de él por lo menos pues de de poder escuchar y ser escuchado no al igual que tú yo también he intentado platicar con él Toño Aguilera pues siempre es muy amable intenta hacer todo lo posible porque aparezca de pronto en algún teléfono este el profe Morón no sé cuántos pues parece que no o sea no sé cuántos teléfonos tiene el profe este y pues yo creo que aquí lo que tendría que hacer para evitar lo que siempre decimos todos las especulaciones pues simplemente decirles qué está pasando no qué es lo que él pretende bueno sabemos que él buscaría que por una elección abierta se decidiera quién es el candidato del PRD pero simplemente eso ya no va a pasar va a ser de delegados como le llamen ahí entonces y el consejo del PRD pues creo que alrededor del 75 80% es gente de Silvano Aureoles entonces para qué seguir insistiendo en eso yo no le veo mayor problema ahora aquí el detalle es qué posiciones quiere cuánto cuesta Raúl Morón Orozco para pues ya que esto se termine o igual va a continuar hasta que sea el proceso va a quedar en segundo lugar con una votación de 8 a 2 y ahí termina la historia o en el o de 9 a 1 o de 9 a 1 o en algún caso en algún caso que de pronto el PT o alguien bueno ya también está un poquito complicado verdad para el tema de que lo nominara exactamente no puede serlo todavía bueno pero de todos modos ahí sabríamos que no tiene el profesor ese es un hecho aunque yo siga pensando que es un hombre congruente pues no tiene la base suficiente en el estado para que él llegara a ser candidato ¿qué pretenderían esto de Morón este Julio? pues no tengo la menor idea Jaime no cuadra mucho de las cosas no yo creo que pues habitualmente por favor es un tipo abierto cada vez que lo buscas habla y habla bien habla fuerte creo incluso que es un tipo congruente pero no acabo de entender su actuación de los últimos 4 o 5 días es decir el hecho de que no se presente al registro con Silvano Aureoles habla de que no está de acuerdo con el proyecto de unidad que plantea Silvano eso sí hasta ahí podemos entender yo creo que lo ideal hubiera sido que llegaran los tres pero tampoco es muy muy necesario si hay un proceso interno y al final del proceso interno terminan poniéndose de acuerdo y uno acompaña al otro porque es hasta el 8 de febrero por supuesto pero pero lo de la unidad no es solamente la fotografía la unidad es caminar toda la campaña juntos activar a sus propios sectores y no irse hacer hacer sombra o ayudar incluso en la otra en la esquina contraria del ring entonces yo creo que todavía es oportuno y necesario pero estos tres o cuatro días si generan mucha incertidumbre me parece que la actuación de Fidel Calderón ha sido bastante congruente bastante sólida ¿por qué? porque evidentemente si tú te vas a bajar de una candidatura pues no lo vas a hacer de gratis y no es que la vayas a vender pero traes un montón de cuadros atrás que traen una expectativa de desarrollo político y dices oye mira pues está bien yo no soy el candidato gobernador porque las encuestas dicen que tú eres el que va fijo pero yo traigo encuestas que me dicen que los míos deben ser candidatos en Lázaro Cárdenas aquí y allá y en tantas diputaciones y en tantas presidencias esa es la negociación pues y ese es el tipo de acuerdo y además no hay que espantarse de ello es más debería ser por encima de la mesa para que no fuera tan manoseado y me parece que Raúl Morón debe traer una propuesta similar tanto para los suyos como para sí mismo ¿entonces para qué se resiste? probablemente encarecer un poco esa negociación digamos probablemente porque todavía no han llegado al acuerdo y él tiene que garantizar hasta el último momento que la posibilidad de la viabilidad de ser el candidato ¿no? entonces yo creo que deben sentarse lo más pronto posible hoy en la mañana me decía Silvano Orioles que él lo va a seguir buscando que el asunto ¿tampoco lo encuentra? no que han seguido platicando y que él él se lo encuentra él siempre hay el celular el día de hoy dice que han estado platicando y que va a seguir platicando con él en la búsqueda de que antes de la primera semana de febrero puedan llegar a un acuerdo y si llegamos a la elección de delegados dice tampoco está cancelada la posibilidad de que salgamos unidos de ahí y todos para adelante yo creo que el PRD está ante una extraordinaria oportunidad de recuperar el gobierno de Michoacán además con una con un nuevo equipo que no es el que por lo que ellos han dicho que no es el que le dio en la torre el estado con Leónel Godoy y bueno pues si desperdician esa extraordinaria oportunidad en una división sería terrible para ellos pero creo que en este momento la pelota es en la cancha de Morón es decir Morón tiene que presentar una propuesta congruente sólida atrayente probablemente incluso lo que esté buscando Morón no lo sé pero es también incluir algunos de sus planteamientos en el programa de gobierno porque evidentemente Morón está todavía más a la izquierda más radical por supuesto de lo que está Silvano y su gente Morón pareciera como más hecho como para ser candidato digamos de Morena por ejemplo pero ese sería el acaboso de las izquierdas porque Morón se puede llevar 5 o 6% de los votos yo creo que Morena se los lleva de todos modos con y sin él o sea el solo partido más allá de que nadie conozca a su candidata inclusive ni la gente de ahí de este partido pero yo creo que le alcanza López Obrador todavía con su nombre para sacar 5 puntos en Michoacán y yo no veo tan fácil esto de que dice Julio Nacho de que PRD es una gran oportunidad de recuperar yo lo veo en este momento al PRD en tercer lugar nadie la tiene fácil no fácil no pero yo ni siquiera lo veo en el primero o segundo lugar a Silvano lo veo en este momento en tercero pero las encuestas lo ubican en el segundo lugar ahorita está interesante ¿y a qué lo ubican en primero? yo lo conozco como candidato a Luisa María y como partido por personajes Luisa María Calderón y por partidos el PRI en ninguna de los dos aparece el PRD ni por personaje ni por partido eso no quiere decir que esté por supuesto ya definido esto al contrario apenas empieza una campaña y hay muchos elementos que hacen variar porque además tampoco está totalmente desnivelado simplemente aparecen en esas encuestas por personajes así y por partidos el PRI efectivamente pero hasta donde le puedo alcanzar en ese caso si Morón mantiene una posición de alejamiento ¿le puede hacer mella o no a Silvano Orioles? yo creo que tampoco le hace mella a Silvano Orioles o sea la fuerza que tiene Silvano por sí solo lo que ha construido durante los últimos años Silvano después de la derrota y del tercer lugar allá en la elección de gobierno de Michoacán anterior ¿le es suficiente con o sin Raúl Morón? yo no considero que a Silvano le preocupe tal vez el tema la imagen hacia afuera de que no están unidos pero por favor o sea ayer sale Chor Norihuela como precandidato de unidad pero pues solamente se la creen ellos al estar ahí pues uno ve las caras largas de muchísima gente e incluso el olor a alcohol después de sí por supuesto unos de la decepción y otros del triunfo bueno eso es como en el fútbol ah sí en el fútbol pasa eso en el fútbol de llano unos porque pierden y otros por este porque ganan sí no entonces o sea este bueno pero eso pasa en todos los partidos sí pasa en todos lados las caras largas con Luisa María y las contras que le juega Marco Cortés están a la orden del día por supuesto en el perro vamos son especialistas también yo creo que es más la condición humana que factores de orden político sí no estoy totalmente de acuerdo claro pero este yo sinceramente Silvano está intentando no sé hace un momento tú has estado intentando yo también estaba intentando buscar al profe Morón pues ya me cansé si no quiere hablar ya pero Silvano no 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 pero lo que me refiero es de que Silvano si no quiere negociar ya finalmente ándale pues vámonos a la y se acabó y además esos espacios que yo le estaría ofreciendo al profesor Morón puede llenarlos alguien más vaya que hay trigo para que ocupen cualquier lugar bueno pues entonces para cerrar el capítulo del PRD con que nos quedamos que lograrán en esta telenovela lograrán convencer a Raúl Morón o no pues no lo sabemos hoy es impredecible Morón insisto tiene 4 o 5 días que nada se sabe de él su equipo de comunicación es la luz y la sombra es decir yo coincido Antonio Aguilera es un paso profesional muy decente muy abierto y dispuesto a atender a los medios tiene también hay un personaje que se llama Rubén Pedraza que es impresentable informal es otra gente que está ahí con Morón y entonces también en eso tienes un discurso contradictorio no sabes exactamente pues con qué transparencia se pueda estar manejando el asunto me parece que Morón tiene que corregir ahí el tema y ojalá que lo estemos escuchando mañana pasado mañana decir a ver señores esta es mi ruta si voy a ir y al final porque además si aceptas las reglas del juego y aceptas sumarte al proceso interno pues es porque al final el que pierda se tiene que sumar al final vas a aceptar levantarle la mano al que gane si no no te metes a la cancha mejor vas y compitas en otra cancha en donde creas que hay mejores reglas cierto vamos a una pausa son las 2 con 2 regresamos enseguida aquí a nuestra mesa por una cultura de respeto a los derechos humanos y me saqué puro 10 papá qué bueno que cumplas con tus obligaciones y tú vas a votar en las próximas elecciones para gobernador de Michoacán yo desde acá tienes tu credencial de elector con fotografía ¿no? sí acá la tengo entonces ve por tu formato de solicitud del embajado consulado o descárgalo de la página de LIEM lo llenas y lo mandas por correo postal a LIEM junto con una copia elegible por los dos lados de tu credencial de elector y ellos te dicen cómo hacerle para que estés donde estés puedas votar Instituto Electoral de Michoacán ¿no? CDH Michoacán Por una cultura de respeto a los derechos humanos ¡Me saqué puro 10, papá! ¡Qué bueno que cumplas con tus obligaciones! ¿Y tú vas a votar en las próximas elecciones para gobernador de Michoacán? ¿Yo? ¿Desde acá? Tienes tu credencial de lector con fotografía, ¿no? Sí, acá la tengo Entonces ve por tu formato de solicitud del embajado consulado o descárgalo de la página de LIEB Lo llenas y lo mandas por correo postal a LIEB junto con una copia elegible por los dos lados de tu credencial de lector y ellos te dicen cómo hacerle Para que estés donde estés, puedas votar Instituto Electoral de Michoacán Dario de la Ciudad Respuesta Gracias por seguir con nosotros Continuamos aquí en nuestra mesa con los periodistas Ignacio Martínez y Julio Hernández Bueno, ayer, después de que el viernes, bueno, las miradas habían estado en el PRD Bueno, pues sábado y domingo lo mismo sucedió pero con el PRI, Nacho, Julio Porque bueno, pues ya sabemos y platicamos hace rato con Ascensión Orihuela Pues se dio toda esta incertidumbre y demás de quien sería el candidato Creo que no votara a final de cuentas porque pues ya más o menos se sabía Se corroboró en todo caso ¿Cuáles serían aquí las...? Yo las dudas que realmente en el PRI tengo, Nacho, Julio, es lo que le decía hace rato a Orihuela Con esto de la unidad, por supuesto lo vimos con Alfredo Anaya en su momento Lo vimos con Jesús Reina y claramente vimos en los dos casos Cómo se jugaban las contras En la propia campaña de Víctor Tinoco Rubí también Nomás que no le alcanzó Vamos, no estaban tan fuertes Bueno, Pérez siempre ha sido fuerte Pero no fue tan marcado No estaba tan marcado Se fue recrudeciendo Y con Anaya y después con Reina Bueno, fue una chulada de traiciones y demás Y sin embargo El discurso era, no, la unidad y todo Hay una diferencia ciertamente Y que hay que hacerla notar, no sé si estén de acuerdo Ni con Anaya ni con Reina había presidente de la República Priista O sea, el gran elector, el Tlatuani, no existía Los Priistas estaban huérfanos No había quien les diera la orden realmente de por dónde ir Eso podría explicar un poco esas traiciones Porque no pasaba nada No había orden realmente Y efectivamente no había quien les diera esa orden Todavía con Reina, peor porque ni siquiera gobernador Priista había Entonces eso podría explicar un poco Y ahora quizá reducir ese riesgo De que señores del PRI No van a ser como hace 10 y 6 años Porque ahora sí hay Está el gran Tlatuani otra vez en los pinos Y los está checando Los Priistas les gusta eso O sea, su ADN es la sumisión Es la disciplina Yo le llaman la institucionalidad Les gusta que les ordenen Les gusta que lo estén con lupa checando Eso pudiera obrar, creo yo, a favor de Orihuela De que esta unidad Aunque sea de bienes para afuera Pero puede ser real también Porque si no, si tienen hoy quien Este con la espada de Semainada Y esté listo para hacerla valer Si hay indisciplinas Creo que Peña Puede ser que no sea el gran estadista Que muchos creían, claramente no lo es Pero creo que sí es un operador político Por lo menos dentro de su partido Y esto creo que puede minimizar un poco Ese riesgo de las traiciones dentro del PRI No sé si ustedes tengan una lectura similar Bueno, la genética partidista De los Priistas Ahí está, en esto que dices tú De la disciplina, la sumisión El bajar la cabeza El aplaudir Depende, depende como se vea Ahora, ayer a mí me llama la atención Cuando de pronto veo una foto De Genovevo Figueroa Zamudio En primera fila Y dije yo A ver, a ver, a ver Le dije a mi reportero Oye, oye, oye ¿En qué evento estás? Que ya llegó Lázaro ¿Está Leonel o quién? Y mi reportero No, estoy por supuesto En el evento de Ascensión Este Me dicen Porque después estuve preguntando Que muchos de los que en el 2000 Traicionaron a la revolución institucional Particularmente a Alfredo Anaya En esa famosa campaña Y se fueron con Lazarito Y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Hoy, ayer Estaban aplaudiéndole Estaban aplaudiéndole A Chón Orihuela Entonces Bueno, eso sería una buena noticia Para Chón Sí, no, no Aunque el que traiciona una vez Puede traicionar dos Sí, claro, claro, claro Pero ahora Yo también no sé hasta dónde Ese puente Genoveo Figueroa La presencia de Genoveo Figueroa Es el brazo De la familia Cárdenas De que ahí esté también La familia Cárdenas Diciendo Este Y volvemos al tema De la operación política Los columnistas nacionales Hablan mucho Y algunos de nosotros Podemos también decir De que Es el candidato del PRI Tal vez el más débil Incluso por arriba De Wilfrido Este Pero Ah, y que Tú se lo preguntabas A Chón hace un momento Podrían estar Pagando El presidente Deudas En torno al pacto Por México Este Las reformas Etcétera, etcétera Pero bueno Suponiendo en el caso De que realmente Estuviera eso Ok Ahí está el candidato Para muchos Puede ser que sea Un candidato débil En relación a los demás Pero Bueno Está Saldada la deuda Ahí está ese candidato Que además Pero no quiere decir Que él no quiera ganar Por supuesto Y que le pueda alcanzar Por supuesto Y Peña le ha dicho Señor yo cumplí Exactamente Exactamente Por supuesto Ahí cumplí ya Ahí está Ahora si él les gana Pues ya también Ya no es cosa Lo que sigue ya finalmente Es Pues el estado Que por supuesto Va a trabajar Para que el revolucionario Institucional Su gobernador Sus diputados Federales Sobre todo Triunfen El día 7 de julio Entonces Yo ahí Yo hablaba con Chong creo Ayer en la mañana Ayer domingo en la mañana Y Como nunca lo había escuchado Obviamente muy contento Por lo que Estaba sucediendo Y Porque bueno Es algo así como que Buscó 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 tantos Tantos años Como Fausto Por supuesto Si claro Aunque a Fausto Le llegó un poquito antes Entonces Lo buscaron Lo buscaron Lo buscaron Hasta finalmente Encontrarlo Yo no me acuerdo Si en la época de Tinoco También estaba Chong Bueno Desde la época de Tinoco Perfecto Incluso ahí hubo también Un encontronazo Entre ellos Y Chong se fue Abandonó prácticamente El estado de Michoacán De hecho en el 95 Los aspirantes que llegaron A la recta final Fueron Chong Iguala y Víctor Tinoco Y Germán 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 Estaba Estrés Entonces Este Chong sabe perfectamente A que está jugando Sabe que consiguió Es su única oportunidad Evidentemente Sabe que consiguió Lo que tanto Tanto tiempo deseó Y a mi me queda claro No sé De que va a ser Todo lo posible Por aprovechar La oportunidad Que tiene Y le va a tener Sin el menor De los cuidados Lo que haya pasado Atrás Que si Víctor Silva Tenía esto Que si los equipos De Fausto y Reina Estaban apoyando A Víctor Ese va a ser Otro boleto Chong va a estar Trabajando Y creo que Eso es lo que le van A imbuir mucho A los peristas De que Pues esta es su oportunidad De que recobren Recobren realmente Aunque este sea El gobierno de ellos El gobierno El 7 de junio De este año Entonces Yo sinceramente Yo no lo veo Ni por tantito Que sea el más débil Este ¿Por qué? Porque la maquinaria De los peristas Va a empezar a trabajar La maquinaria Del estado Va a empezar a trabajar Y van a ver Lo que va a pasar Todavía Pues es que En ese sentido Es muy probable eso Y nada Escabellado Julio Porque efectivamente Las negociaciones Siempre se dan Y Salinas era especialista Salinas de cortar Y en entregar En concertas sesiones Al pan Pero O sea Yo creo que Si pudo haber habido Aquí una negociación Con por ejemplo Con Siloano Orioles Con el PRD Pero la negociación No puede ser Te regalo la gobernatura La negociación puede ser Bueno a ver Apóyame en el pacto Por México Etcétera Y vamos Y vamos Con el candidato Que en las encuestas Estén En tercer lugar No te pongo El más fuerte Que ahorita no había Uno realmente más fuerte Pero no Aparece hecho en las encuestas En el primer lugar Eso también queda claro Bueno pues yo ya cumplí Como gobierno federal Como presidente Yo ya cumplí Te puse Ahora pues ya gánale tú También O sea Peladita en la boca Pues no Ya cumplí yo Ahora Por acá abajo le dices Bueno Esta es la negociación Pero ahora tú procuras ganar Y yo cumplí con mi compromiso Pero ahora Tú procuras ganar Y tienes con que Y yo me parece Que hasta por dignidad personal Un candidato así Como Orihuela Hay que decirlo Tan echado para adelante Y que tan acostumbrado A A A los retos De alguna manera Yo si creo Que más allá Que él sepa Que a lo mejor Fue negociado Pero Creo que en este momento Tiene todo para Este Empujar Hasta por dignidad Y Y tratar de ganar Este Para el PRI Y yo no veo nada Descabellado que pueda hacerlo Yo creo Jaime Que Que Si la Si los partidos A dirección nacional Y el de la revolución democrática Están pensando Que Este es el rival más débil Y que se pueden echar A la cara Caso error Se podrían equivocar Es decir Yo lo decía Lo comentábamos el viernes ¿Te acuerdas? No es Ni de lejanamente De hecho no igual El rival más débil Que podrían encontrar en el PRI Yo creo incluso que Junto a Víctor Silva Las cartas más fuertes Que tiene el PRI Silva porque podía unificar A estos grupos A estos sismos De los que hablábamos La gente Que en su momento Comulgó Comulga con Fausto Vallejo La gente que en su momento Comulgó Comulga con Jesús Reina Y al resto Y al resto de los grupos Incluso a los propios Chonistas Yo creo que los hubiera Jalado Incluido bien A los exgobernadores Que varios de ellos Lo estaban respaldando Algunos abiertamente Algunos de manera Más soterrada Pero Chon Es el de las mejores Relaciones en la Ciudad de México Es decir Tiene picaporte Con el presidente El Senado Tiene picaporte Con el presidente De la Cámara de Diputados Tiene picaporte Con el presidente De México Y muy probablemente Con el presidente De México Entonces tú no mandas Como sacrificable Al candidato O al político Michoacano Al que más ubicas Al que más conoces Porque al final de cuentas Él sigue siendo tu puente Para seguir haciendo Muchas cosas en Michoacán Todo el mundo sabe Que buena parte De la operación Cuando se va A Fausto Vallejo El gobierno Y llega Salvador Jara Corrió a cargo El equipo político De Chon Es más El equipo político De Chon Está en el gobierno Aunque el gobernador No sea priista Salvador Jara Le debe buena parte De su designación Como gobernador A la amistad Y a la cercanía Que desarrolló Con Chon Orihuela Jaime Darío Seguera No se diga Y digo Cada quien es con sus méritos propios Pero el que los impulsa Y les da el último empujón A esas posiciones Es Chon Orihuela Así que Sigue siendo el principal puente De la clase gobernante Del PRI hoy a nivel nacional Y no lo vas a mandar A sacrificar Mandas un desconocido Hubieras mandado a Alfredo Anoaya Hubieras mandado A Adrián Huerta Probablemente un empresario Que le dice ¿Sabes qué? Pues es tu bronca Y tú metes la lana A tu campaña Y nosotros no te vamos a apoyar Esa hubiera sido Una buena vía de negociación Yo por eso no creo Cuando se designa A Chon Orihuela No creo que la candidatura Este negociada Porque insisto Si bien No es El que De entrada más Unificaría Si bien es un político Que polariza El interior de su propio partido También es un político Que tiene Todas las tablas Del mundo Toda la experiencia Que tiene poder Tanto a nivel de Michoacán Como a nivel nacional Y que seguramente Lo hará valer Para tratar de ganar La elección Y que tiene una cualidad Que es esto De saber hacer amarres Dentro de la política Que lo Lo pueden ayudar A que En el transcurso De los próximos días Ya lo veremos Yo se lo preguntaba En la mañana Pues logre Que la gente de Silva Se siente incluida Que la gente de Wilfrido Se siente Vaya Que todos Al final de cuentas Si bien La unidad Hasta ahorita Nada más es de fotografía Que de aquí A los próximos 15 20 días La unidad Se convierta En un valor real Que se aplique En toda la campaña En el proceso Como podría ser Pues que veamos A Wilfrido Lázaro Siendo candidato A diputado federal Que creo que Lo merece Y que no lo Que podría hacerlo bien Que veamos A Víctor Silva Probablemente candidato A presidente municipal De Morelia O bien Con la garantía De ser candidato Senador En 2, 3 años Impulsando a varios De sus cuadros Que veamos incluida Incluso a la gente De Anhuerta De Anaya Jaime Darío Pues por supuesto Que va a estar ahí Porque es gente Del propio equipo de Chón Entonces yo creo Que ahí En ese tema De amarrar Y que todos Estén incluidos Y que todos Estén arriesgando Algo en el barco Pues todos Se van a ver Obligados O comprometidos A remar Pero además Hay el ingrediente Adicional Que tú ya lo comentabas En 2001 El presidente Era Vicente Fox En 2007 El presidente Era Felipe Calderón No había tratado Ni no estaba en los No había un gran líder Prillista Que viniera a cuidar Ni en el estado Ni en el estado Siquiera Con regla Ni siquiera en el estado Así es Había gobernador Prillista Y en el 2011 Ahí aunque no había Un presidente Prillista Ni un gobernador Prillista Pues se vino Directamente a operar La elección Aquel dirigente Nacional Prillista De Coahuila Se me fue el nombre De Moreira Moreira Él se vino A vivir a Michoacán Y estuvo aquí Tres, cuatro meses El impresentable Moreira Pero por lo menos Eficaz Operador Político Era muy eficaz Y para el PRI Y yo creo que sobre todo Para los que ganaron La elección En 2011 Fue fundamental Sí, pero es que ya se veía Venir el poder De Peña Nieto Ya en ese tiempo Ya era propiamente De facto Casi como el presidente Además reuniste dos factores Que en aquel momento Eran fundamentales Uno El carisma Que tenía el alcalde Entonces alcalde de Moreira Fausto Vallejo Y dos La eficaz operación política Que fuera de Moreira Tenía Susreina García Y ambos Fueron importantísimos Para la hora De ganar el proceso electoral En 2011 Claro Ahí se agregan otros factores Que han venido denunciando Los candidatos Que si hubo o no Mano Negra Eso es este Punto de parte Yo creo que Si hubo Mano Negra Benefició a los tres En municipios En distritos Y no sé si a nivel De la gubernatura Pero lo que es cierto Es que en ese momento Esos fueron los factores Fundamentales En este momento Yo siento que el presidente Peña Que la clase política Priista El politburo ese Que no Que tiene 40 50 años en el poder No van a mandar Sacrificar a uno De los suyos Es decir Gamboa Patrón Fue secretario particular Del presidente Miguel de la Madrid En el 82 Y de ahí no se ha bajado De los primeros niveles De la burocracia Y del presupuesto Tiene un factor De decisión fundamental Y es probablemente Uno de los más cercanos Amigos que tiene Ascensión Orihuela Uno de esos personajes No aceptaría Que manden a uno suyo Como sacrificable Pues en aras de Digo sacrificable Ahora si como diría El jefe Sandoval Si y no Es decir Yo yo si creo Que realmente O sea Por supuesto Que hay negociaciones Y claramente Este El pacto por México Era mucho más importante Para Peña Que cualquier gobernatura Eso queda clarísimo Si claro Dos Varias cosas son mucho más importantes Para Peña Que Michoacán Puedes este Si también su imagen En el extranjero y demás Dos Puedes Enviar O sea Puedes matar Dos pájaros De un tiro Y decir Bueno señores En las encuestas ¿Dónde está Orihuela? Por supuesto No era ni el primero Ni el segundo Bueno Ahí está pues Pero como tú dices Tampoco había una hegemonía No Tampoco no había una hegemonía Había uno que traía 28 Pero a lo que voy Es que con eso Tú ya cumples Tu compromiso Con la oposición Suponiendo que hubo Esa negociación Que yo creo que si lo hubo Tú cumples Ya no quedaste mal Ahora Claro que sabes Que es un candidato Que por sí mismo También puede Este Valerle gorro Esa negociación Y ganar Por acá Por otro Mato dos pájaros De un tiro Tú ganas Yo ya cumplí con aquellos O sea Quedas bien De alguna manera Con los dos Y claro que puede ganar Por supuesto Que puede ganar Este Yo creo que son Ahí como Así como 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 Plan ranchero Ahí el de Peña Que creo que demostraría Que es un buen operador Político Repito Como estadista A mí me ha decepcionado Pero como operador De su partido Creo que sí es bueno Pero bueno En fin Para el caso de Ahora se desgrana Nacho Julio Pues ahora Estas semanas Tienen que ver Todo lo que tiene que ver Con la alcaldía En este caso de Morelia Que sin duda Digo no por hacer menos A las demás Pero pues es la que Concentra también la atención Ya hay renuncias De funcionarios municipales El tesorero Bueno no renunció Se separó temporalmente Creo que el secretario Haría lo propio En las próximas horas Si no es que lo hizo ya Es la hora del chapulineo Sí Del chapulineo Para buscar otras posiciones Ahora ya En el caso de Morelia Donde hay un candidato Independiente Donde el PAN Pues también tiene ahí Su corazoncito Creo que es un candidato Muy débil Pero bueno Y donde no juega mucho El PRD También hay que decirlo Entonces pues ahora viene Morelia para esta semana Sí y aquí Podríamos apostar Bueno Dentro de esa famosa Negociación política Tal vez Víctor Silva Podría ser el presidente El candidato Presidente municipal O el natural Que sería Jaime Darío Oseguer Pienso que para mí Sería más natural Jaime Darío Pero es que Jaime Darío Es gente de Chon Y como que parecería No por eso Sería un tomatodo Pero parecería como una gandalle Ya de los chonistas No es decir Tienes que ceder algo Tal vez Pero mi gente No en Morelia Pues este Como que ahí Sería tomatodo Así como en la Perinola También es También es uno También es uno De los mejores perfiles Que tiene No yo no lo dudo Pero su Entre comillas Problema Pues es que Es un chonista Y eso le cerraría Siendo un perfil O sea Hay que bajar los chones No 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 empecemos Con ese tipo No 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 Este Nacho por favor O sea A los que O sea A los que le van a chon Es que en la negociación Este Pues no puedes Tomar todo A ver Llevado al PAN Luisa María Caleón Negocia la gobernatura Con Marco Cortés Y cede Todo lo demás No puedes llevar todo Incluyendo Alfonso Este Creo que Obviamente Entonces Sería muy difícil Que Jaime Darío Fíjate Jaime Darío Podría ser Entre comillas Un 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 perdedor En esto Por lo mismo Porque se le cierran Las posibilidades Creo yo De Morelia Si no hubiera sido chon Yo creo que Ejercicaba así Jaime Darío Sería el candidato Natural Y creo que podría ser Un buen presidente Municipal Inclusive de Morelia Pero así es la política Entonces No sé ¿Quién más? Víctor Silva Es muy lógico Lo que dices ¿Quién más? Ernesto Núñez No No creo que Ernesto Tiene una bronca Con los medios Por el asunto No con los medios Con la ciudadanía Pero electoralmente No le ha pegado Las encuestas Sigue apareciendo Con bastante fuerza Porque no se hablaría Muy mal de la ciudadanía Que no sepa Y que perdone Cosas de corrupción Tan evidentes Y que Pero que no sucedieron No pero Tú puedes Este O sea vamos Si te pescan a ti Haciendo un Trato Para hacer Automáticamente Que por algo No se cristaliza Baja la confianza No Claro Legalmente puede ser que sí Ante la opinión pública Es la misma gravedad Porque traes el ADN Ahí de la corrupción Como lo trae Ernesto Yo lo digo Este Y me parece que es un candidato Que se terminó su carrera O sea es imprescindible Si tuviera dignidad Debe de Debió de haber renunciado Inclusive No lo ha hecho Me parece que no tiene cara Hoy para buscar Ninguna otra posición Pero bueno Esa es otra cosa Este Pero en la grabación Digo Había que revisarla Porque Pero la parte que recuerdo Él no pide un mocho O una parte para sí Aconseja a alguien Hacer un trámite irregular Eso está mal Por supuesto Pero le dice Como están los Ahí No y le platica Oye pues aquí Aquí todo el mundo Hace fregadera y media Tú haces esto Y con eso justificas El gasto Pero no le dice Oye Estás diciendo Cómo se robe una lana Ayúdame a que me dejes Una lana No pero Pero bueno Este Para mí No digo que esté bien Pero creo que es una De las cartas Que sigue empezando En las encuestas Pues solo que quiera Perder honestamente Y sí Ese sí sería un candidato Para perder Para que veas Ese sí Ahora no tiene mucho Peso electoral Pero Y difícilmente Va a poder Como rollo Presidente municipal Pero tiene una eficacia Extraordinaria El tesorero municipal Iván Pérez Negrón Fíjate que él traería La verdad No tiene mucha O sea Pero te voy a decir una cosa Si algo tiene De lo rescatable El gobierno de Wilfrido De lo poco rescatable No bueno Es que no es cosa menor También hay que decirlo Que sea el único municipio Inclusive comparado Con el gobierno del estado Que tenga finanzas No solo sanas Sino que no requiera Nada de deuda Y que además Vamos Tenga números negros Es una auténtica isla En Michoacán Lo que financiera Con Churincio y Guaniqueo Porque ellos también Hay dos municipios también Churincio del PRB Que están sin problemas Pero con una Nada más que claro Nada más No es lo mismo Puedes marcar Un puesto de 10 millones De pesos Pero bueno Si a los dos mil O tres mil millones Que maneja Morelia Este Si Creo que esa sería Por supuesto la carta Pero no No le va a alcanzar Le puede alcanzar Para ser integrante Del Cabildo Y yo creo que además No lo haría mal Le puede alcanzar Probablemente para ser Diputado quizás Pero para ser Presidente municipal Difícilmente Porque además Eso tuvo Wilfrido Que es un Es un defecto De la escuela Que lo aprendió Él en su propia escuela Y lo aplicó No dejó crecer A su gabinete No dejó que se mostraran No lo proyectó ¿Quién era el profe entonces? No les dio alas Y hablando de chapulineo ¿Qué le sigas Julio? Que además tiene que ver con esto Hay una Hay una posición Del empresariado Y de También de la Del arzobispo Los abispados De la Ciudad de México No Arzobispo primado de México Donde hacen un llamado A que la ciudadanía No vote por los Esto Los chapulines Precisamente Los changos Se refiere ya Obviamente A que de 16 delegaciones Que hubo Y dejaron todo 13 Renunciaron ya Para ir a buscar otras Cuando todavía les queda Un buen tiempo 13 de 16 delegados Tiraron el arpa Francamente Inmorales Dejaron la chamba Aventada Además de que muchos de ellos Salieron Hartos de dinero Porque las delegaciones De la Ciudad de México Manejan presupuestos Algunas más grandes Incluso que los estados Tienen una fiscalización Tienen una fiscalización Muy mínima Tanto de medios Como de legislativa Porque todo está concentrado En el gobierno Los medios están atentos Al jefe de gobierno Al presidente de la república Al gabinete Y se olvidan De los delegados Cuando chocan Camionetas prestadas Como las de Y cualquiera Que haya trabajado En una delegación O cerca de un delegado Te dice Este cuate Se hartó de billetes Se hartó Salió millonario En construcciones En licitaciones En giros negros De bares En todo manejan Un dineral Pero además Tienen una perversión Terrible Que es este asunto De que todavía No termina su chamba Y andan buscando otra 13 de 16 Agarraron y aventaron El arpa 6 meses antes De que termine O antes Para buscar una nueva posición Y hay un llamado Y me parece Que hay que hacerle eco Digo Quienes viven en el DF No votar por estos Estos mequetrefes Es más Me parece que tendría que haber Difícilmente va a aprobar Un diputado Una ley así Pero tendría que haber Una ley que impida Que alguien abandone Una chamba Para que la que fue electo Sobre todo si es de elección Para la que fue electo Parece a buscar otra Si cuando son nombramientos De secretario de un gobierno Bueno pues esa no fue elección Y bueno En su momento Va a existir la reelección Que en todo caso Bueno eso Ya nos va a permitir Votar por el mismo ¿No? Pues si O mandarlo a volar O mandarlo a volar Efectivamente Porque si aquí Siguieramos el famoso consejo Pues es lo mismo Con Chón Es lo mismo Con Luisa María Es lo mismo Con Silvano Que están mandando Los tres son Son legisladores Son legisladores En este momento Es cierto Así es ¿No? Claro que Aunque siendo una responsabilidad Legislativa Tiene Digo Cualquier otro que llegue Puede desempeñarla Pero en una jefatura delegacional Es como si el gobernador dijera Sí miren En el fondo es lo mismo Cambia la forma Porque allá son 128 O que es 132 O 128 Senadores Se van dos Luisa María Y yo digo Honestamente Pues nadie lo va a extrañar Con todo respeto Se va Silvano De presidente del Congreso Es uno de 500 En la red es uno de 500 Pero acá es como si No pasa nada Es como si Voy a aventar la gubernatura Porque me voy a buscar Ser diputado federal Oye La ley si lo impide Es decir Tú como gobernador del estado No puedes buscar una elección Mientras esté tu periodo No puedes buscar una elección Tendrían Y gobernadores Tendrían que estar obligados A lo mismo Sí Hasta ahorita nada más Los gobernadores Ahora en el caso del Congreso Michoacano No en esa proporción Y el presidente también Por supuesto Pero no contamos La ranchera Ya la semana pasada Tres pristas Ya renunciaron Y seguramente Por ahí habrá más No en esa misma proporción Digamos que allá en el DF Pero también es muy común Es muy constante Y el asunto está en que Yo creo que sí tendría Tenemos que llegar al momento En que ya se legisle Sobre el particular Porque me parece que es inmoral Es deshonesto Y sobre todo Insisto Para quienes fueron electos A través del voto Una designación De un secretario Bueno pues es otra cosa Pero bueno ¿Algún comentario A manera de conclusión Mi señor Nacho? Pues nada más que Leonel Está como delegado especial En Guerrero ¿Ya es un hecho? Ya, ya es un hecho ¿Ya se baja de la candidatura De diputados? No, por supuesto ¿Por qué? No, no Ahora sí que no No le impide una cosa Con la otra Pero ¿Sigue siendo que el voto? Sí Pero aceptó Irse a Guerrero Como delegado Que vaya que es una papa caliente Obviamente por todo lo que tiene que ver Con Ayotzinapa Y la imagen No, y ahorita también Lo que acaban El alcalde Infausto Con el tema del financiero Con el tema del financiero Contra Zambrano De que le habría dado Dos millones de pesos Abarca a Zambrano Para Bueno, eran dos Eran cinco o seis Bueno, es que financiero Dice dos millones Dos millones Entonces Es otra más Para los Ahora el hijo de Ah, el hijo de Ángel Aguirre El hijo de Aguirre Ah, yo creí que iba a decir El hijo de Y dije No, tranquilo Perdón por la pausa No te enojes No te enojes Se me olvidaba El hijo de Ángel Aguirre Ah, de Ángel Aguirre Va a buscar ser candidato A presidente municipal De De Acapulco Angelito Junior Pues Pues te voy a decir Que puede ganar Si, claro Oye, si Nayarit Ganó un candidato A diputado A alcalde El que está grabado Reconoció que robó poquito No, muchos tampoco Bueno Robó de a poquito Y arrasa en la siguiente elección Godoy podría La verdad es que Mira Yo te voy a decir una cosa Eso no es para cuestionarlos a ellos Es para cuestionarlos nosotros Como ciudadanos Sí, claro Que no tengamos La dignidad De poner en su lugar Esas gentes Y volverlos a nombrar Presidentes O lo que quieran ser No podemos ser tan Tan indiferentes Tan apáticos Tan Amnésicos Y decir Vale, Marisa Pero pues no me gusta Utilizar esos términos Pero es que Es que a veces No hay otra forma De definir La verdad Como somos los mexicanos En general Y por eso Yo sí creo Que tenemos los gobiernos Que nos merecemos La verdad Por apáticos Por indiferentes Por abúlicos Por tantas cosas Dije la mayor parte Hay mucha gente Que sí participa Que está activa Que critica Que señala Incluso que propone Que proporcionalmente Son los menos Sí, son desafortunados Pero si hay Jaime Una sociedad muy activa Que está haciendo Incluso su propia parte Que dice Bueno, el gobierno No hace ciclovías Pues nosotros nos organizamos El gobierno no siembra árboles Pues no me importa Nosotros lo hacemos Hay gente que está Haciendo actividad Por ejemplo Para atender a los familiares De los enfermos Afuera de los hospitales Y lo hacen De manera voluntaria Y ese voluntariado Es lo que mueve Al final al mundo Más que los gobiernos Lo que mueve Es la iniciativa ciudadana Que desafortunadamente Tienes razón Todavía es muy poca En nuestro país Y yo creo que ahí están Los resultados No, son dos millones De pesos que dice El financiero A ver Sí, dos Dos millones de pesos Pues dice aquí Pero pues Es muy barata, ¿no? Poquiteros, ¿no? Y para Iguala Es un municipio Digo, honestamente Pues, claro Es una gran cantidad Para la mayor parte De la gente Pero me refiero A estos niveles Donde por dos millones Un Un dirigente nacional Deja comprar Una cantidad Claro, puedes decir No, pues dos millones Aquí, dos allá Y cinco allá No, pues es negocio Pero Pues a ver que No ha respondido Zambrano Creo, ¿eh? Sí Dice que es una infamia Que además Este cuate no tiene Un crédito Porque está en la cárcel Y que va a demandar Antes le faltó decir Es un miserable Bueno, lo voy a decir Julio Es un hijo También El alcalde Gracias, Nacho No, gracias a ustedes Gracias, Julio La pregunta Antes de que despedimos ¿Podría Godoy ganar En Lázaro Cárdenas? Sí Ese es el análisis Que hizo el comité Estatal del PRD Yo que puede ganar Es decir Godoy les representaba El otro es Toño Soto Les representaba un activo En el puerto de Lázaro Cárdenas Puede ganar la elección Pero a nivel estatal Les iba Se les genera un lastre De entre ocho y diez Puntos porcentuales Yo no sé si se hizo ese análisis La verdad No lo sé Pero de que puede ganar Puede ganar A ver El otro es el caso De Toño Soto Toño Soto puede ganar Toño Soto está registrado Para buscar ser Candidato a presidente Municipal de Morelia Y candidato a diputado federal En Lázaro Cárdenas ¿Qué más cinismo Lo que su partido Se quiere Que alguien que Oye, o sea Ni siquiera tiene definido Por dónde Le registro en diez Para ver en cuál cae Pero él es un simple Miembro del partido De la revolución democrática En fin Bueno Gracias pues Julio también Señor López Doctor Adiós Un gusto Gracias Vamos a una pausa Enseguida regreso A la recta final de respuesta Centígrados A la izquierda de la pantalla Vemos como el otro cemento Perdió casi toda la humedad Y no se le trabaja con facilidad Mientras que el extra No ha perdido su alta trabajabilidad Comprobamos sin lugar a duda En diversas pruebas de laboratorio Que el cemento extra Retiene como mínimo El 65% del agua A diferencia de cementos tradicionales Que retienen menos del 50% del agua Esta propiedad única del cemento extra Se ve a que no permite La pérdida rápida del agua Sino que la va dosificando Esta disminución controlada de la humedad Tiene unas ventajas muy significativas Para aumentar la calidad De todo tipo de edificaciones Y me saqué puro 10, papá Qué bueno que cumplas con tus obligaciones ¿Y tú vas a votar en las próximas elecciones Para gobernador de Michoacán? Yo, desde acá Tienes tu credencial de lector con fotografía, ¿no? Sí, acá la tengo Entonces ve por tu formato de solicitud Del embajado consulado O descárgalo de la página de LIEB Lo llenas Y lo mandas por correo postal a LIEB Junto con una copia elegible Por los dos lados de tu credencial de lector Y ellos te dicen cómo hacerle Para que estés donde estés ¡Puedas votar! Instituto Electoral de Michoacán El cemento extra Permite que tanto la grava, la arena, el cemento y el agua Se mantengan dentro de la masa de concreto Evitando la segregación y el sangrado en exceso Lo que facilita los procesos de preparación, colocación y curado Incluso una hora después Que las muestras estuvieron expuestas al sol A una temperatura ambiente de 37 grados centígrados A la izquierda de la pantalla Vemos cómo el otro cemento perdió casi toda la humedad Y no se le trabaja con facilidad Mientras que el extra no ha perdido su alta trabajabilidad Comprobamos sin lugar a duda En diversas pruebas de laboratorio Que el cemento extra retiene como mínimo el 65% del agua A diferencia de cementos tradicionales Que retienen menos del 50% del agua Esta propiedad única del cemento extra Se ve a que no permite la pérdida rápida del agua Sino que la va dosificando Esta disminución controlada de la humedad Tiene unas ventajas muy significativas Para aumentar la calidad de todo tipo de edificaciones Y me saqué puro 10, papá Qué bueno que cumplas con tus obligaciones Y tú vas a votar en las próximas elecciones para gobernador de mi... Cuesta Bien, continuamos Y como todos los lunes Me da mucho gusto saludar a mi amigo El analista Juan Carlos Jaimes Y su sección Aquí en respuesta de la cultura de la legalidad ¿Qué habla Juan Carlos? Buenas tardes ¿Qué tal, mi estimado Jaime? Buenas tardes Como comentaba ahorita antes de entrar al aire Con quien hace la llamada Que estos celulares no tienen palabra de honor Pero ahorita aquí estamos ya contigo ¡Hombre, venga! Eso es lo importante Claro que sí Bueno, pues saludos a todos los que el día a día Siguen programa de noticias Y se preocupan por una sociedad bien informada Pues prácticamente Jaime ya se han definido las candidaturas Por las cuales la ciudadanía En su mayoría suelen estar a la expectativa Me refiero a los tres partidos Que concentran el mayor número de votos En las elecciones que se llevan a cabo Periodo tras periodo de elecciones Esto por sí solo basta Para quienes ya tenemos unos años de vida acumulados Tengamos ahora ya definido Desde este momento Por quien habremos de votar seguramente En las próximas elecciones Los más jóvenes Quizás no tengan lo suficientemente claro O no tengan los suficientes antecedentes Como para poder definir En este momento Por quien habrán de votar Pero están a tiempo De darse la oportunidad De informarse Para saber Con la mayor objetividad posible Quien resulta como más conveniente Para votar por él O quien definitivamente No tiene ningún sentido Que se vote por él En este tenor Los que irán a la contienda electoral Y me refiero no solo A los que buscan la gobernatura Sino también A los que van por alcaldías O escaños en el Congreso local y federal Deberán junto con sus respectivos Institutos políticos Convencernos Con argumentos veraces Quienes son De donde vienen Que han hecho durante su vida Ya sea en el sector público Como en el sector privado De ser el caso Deberán Informarnos Sin discursos demagógicos Por qué es que quieren Lograr el triunfo En sus respectivas candidaturas Cuáles son las soluciones Que tienen los problemas Que aquejan a la población En Michoacán Cómo es que conformarán Sus gobiernos Para el caso De la gobernatura Y las alcaldías Deberán de transparentar Su patrimonio Y cómo es que se han hecho De este a lo largo De sus vidas En síntesis Deberán de hacer Un ejercicio De honestidad Transparencia Y rendición de cuentas Como ciudadanos Independientemente De si sus trayectorias Han sido en el servicio Público O en el sector privado Al tiempo De que deberán De convencernos De que conocen La problemática A la que se enfrentarán Y deberán de resolver Pero sobre todo De convencernos Cómo es que harán Para resolverlos Los dineros Que destinarán A las campañas De donde provienen Y en que se destinarán También deben ser Un tema Sobre el cual Habrán de dar cuentas A los ciudadanos Y del que tendremos Que exigirse Nos informe Todo esto De hacerse Nos permitirá Tener una contienda Encuadrada Dentro de la cancha De la cultura De la legalidad Y nos dará La tranquilidad De que lo que bien Se juega Buenos resultados Trae Y reduce las lesiones Entre contrincantes Y daños colaterales Para el resto De la sociedad Hasta aquí Mi comentario De este lunes Mi estimado Jaime Y aprovecho Para informar A las audiencias De un ejercicio Ciudadano Que se tiene previsto Para el próximo Martes 27 de enero Al que un servidor Ha sido invitado Como coordinador Del foro Procultura De la legalidad Que celebramos El mes de noviembre Este foro Se va a llevar Este nuevo foro Que es la iniciativa ciudadana Se va a llevar a cabo Según lo indican En el antiguo Palacio de Justicia Del Estado Atrás de la catedral Y lo que busca Es precisamente Acercar a la ciudadanía Lo que implica El nuevo sistema De justicia penal Ok ¿Cuál es la idea De esto? Bueno aparte De que habrá La participación De panelistas Expertos En el tema Se va a hacer Un ejercicio De simulación De un juicio oral Para que los ciudadanos Ya no nada más Los ciudadanos Que tendremos que acudir En un momento dado A hacer valer derechos Que van en el cerebro penal Sepamos a que nos vamos A enfrentar Ya ante los tribunales Cuando tengamos Que resolver esto Ok Entonces suena interesante El tema como tal Claro Finalmente Pues bueno Recordar a la ciudadanía Que informarse Cuestionar Decidir Y participar También es cultura De legalidad Absolutamente de acuerdo Es que interesante Ya estaremos Conociendo más detalles De este ejercicio Que nos estás compartiendo ahora Gracias Juan Carlos Te mando un saludo Claro que sea un abrazo Y saludos a todos Hasta luego Bueno pues en la Universidad Michoacana Cambiamos de tema En la Universidad Michoacana Pues no hay acuerdos Todavía para tratar De reducir los riesgos De un estallamiento De huelga Por parte del sindicato Entiendo que del De empleados ¿No Tere? Tere La Torre Buenas tardes nuevamente Hola Jaime ¿Qué tal? Muy buenas tardes A ti a todos Nuestros radioescuchas Pues son los dos Jaime El Stone y el Zoom Tienen emplazada A huelga Por diferentes motivos Pero pues de asuntos Laborales A la Universidad Michoacana Para el 18 de febrero Y bueno El rector Medardo Cerna A pesar de que ha tenido Y de que ha reconocido Que ha tenido acercamientos Por separado Con las cúpulas De ambos sindicatos Pues bueno Aún no han dado inicio Las mesas de negociación Hay que recordar Que bueno Se trata de revisiones Del aumento salarial Que por ley Pues tiene que Cada año Además de que el SPUM Tiene otro emplazamiento A huelga Por los criterios De posgrado Que bueno Ellos están en contra De que se Haya aplicado A rajatabla El asunto De que todos los profesores Queden en la Universidad Michoacana En la clase Aunque sea a nivel preparatoria Tengan que tener doctorado Lo cual dicen No es necesario Sino más bien Ser capacitados En la acción docente Y bueno El rector Medardo Cerna González Pues bueno Él confía Que próximamente Puedan Sentarse a dialogar A iniciar Las mesas de diálogo Por separado Con cada uno De los gremios Jaime Para poder así Pues conjurar Ambos estallamientos A huelga Hasta aquí el reporte Jaime Muy buenas tardes Gracias Tere Buenas tardes Hasta luego Buenas tardes Y nos vamos A casa de gobierno Donde hay En este momento Sesión de Un consejo Que preside La esposa del gobernador Que tiene que ver Con la atención A problemas de la infancia Lili Martínez Detáyanos por favor Buenas tardes nuevamente Hola Jaime ¿Qué tal? Nuevamente Muy buenas tardes Bueno informarte Que hace un momento Ya dio por concluida La sesión Del consejo Estatal De protección Vigilancia Y seguimiento De los derechos De las niñas Niños y adolescentes Y bueno En esta sesión No estuvo ausente La esposa Del gobernador Catherine Nettinger Quien estuvo En su representación Fue la directora Del DIF estatal Y estuvo El secretario De gobierno Jaime Darío Seguera Méndez Y bueno Durante su intervención El secretario De gobierno Señaló que una sociedad Democrática No se define Por buenas elecciones Sino con buenos ciudadanos Y bueno También aseguro Que en Michoacán Se respetan Los derechos De este sector De la población No como un pronunciamiento Político Sino con acciones Ante la presencia De los integrantes De dicho consejo Seguera Méndez Dijo que actualmente Se vive En un mundo Convulsionado Por la actividad Tecnológica Y las discusiones Políticas Y la pérdida De valores Que nos han consolidado Como comunidad Y bueno Por ello Dijo Lo necesario Que es implementar Que la sociedad Proteja los derechos De los menores Comentaste Cállate Que durante esta sesión Se aprobó El reglamento Interior Del consejo Y también Se aprobó Por unanimidad El programa estatal Para la atención De los derechos De las niñas Niños y adolescentes Que tendrá la finalidad De establecer Y difundir acciones En pro de esta acción Así como Contiene Bueno Contiene un diagnóstico De la población infantil En el estado Los objetivos Obras y acciones A los que se les dará Seguimiento Y bueno Y al término En entrevista La directora Del DIF estatal Pues no detalló En qué se En qué se Los resultados De este diagnóstico De este sector De la población Sin embargo Dijo pues que se Trabaja En esta conformación Y en las necesidades Que enfrentan Los menores de edad En el estado Es el reporte Que tengo Lili buenas tardes Hasta luego Buenas tardes Bueno vamos a pausa Y regresamos A los deportes Con el señor Nava Respuesta En box Desde acá Tienes tu credencial De lector Con fotografía ¿No? Si Acá la tengo Entonces ve por tu formato De solicitud De la embajada Consulado O descárgalo De la página de Lien Lo llenas Y lo mandas Por correo Postal a Lien Junto con una copia Elegible Por los dos lados De tu credencial De lector Y ellos te dicen Cómo hacerle Para que estés Donde estés Puedas votar Instituto Electoral De Michoacán El cemento extra Permite que tanto La grava La arena El cemento Y el agua Se mantengan Dentro de la masa De concreto Evitando la segregación Y el sangrado En exceso Lo que facilita Los procesos De preparación Colocación Y curado Incluso una hora Después Que las muestras Estuvieron expuestas Al sol A una tempestad La temperatura Ambiente De 37 grados Centígrados A la izquierda De la pantalla Vemos cómo El otro cemento Perdió casi Toda la humedad Y no se le Trabaja con facilidad Mientras que El extra No ha perdido Su alta Trabajabilidad Comprobamos Sin lugar a duda En diversas Pruebas de laboratorio Que el cemento extra Retiene como mínimo El 65% Del agua A diferencia De cementos Tradicionales Que retienen Menos del 50% Del agua Esta propiedad Única del cemento Extra Se debe a que No permite La pérdida rápida Del agua Sino que La va dosificando Esta disminución Controlada De la humedad Tiene unas ventajas Muy significativas Para aumentar La calidad De todo tipo De edificaciones Y me saqué Puro 10 Que bueno Que cumplas Con tus obligaciones Y tú Vas a votar En las próximas Elecciones Para gobernador De Michoacán Yo Desde acá Tienes tu credencial De lector Con fotografía ¿No? Si Acá la tengo Entonces Ve por tu formato De solicitud Del embajado Consulado O descárgalo De la página De LIEM Lo llenas Y lo mandas Por correo Postal A LIEM Junto con una copia Elegible Por los dos lados De tu credencial De lector Y ellos te dicen Cómo hacerle Para que Bien regresamos Faltan 10 minutos Para que sean Las 3 de la tarde Y el señor Artemio Nava Está ya Listo Para compartir La información Nos vamos a brincar El resultado De la América ¿Te parece? Yo creo que hay que Buenas tardes a todos Te saludo Pensabas empezar con eso No, 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 no La verdad Es que De los Pumas La verdad La verdad Es que Una jornada Dos del fútbol mexicano Bastante floja Muy irregular ¿No te gustó o qué? No, 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 no Hubo Cinco Cuatro partidos Que terminaron 1-0 Bueno, pero ¿Puede haber partidos 1-0 buenos? No estamos Hablando de De la liga de España O de la liga de Italia Jaime Donde son partidos Con bajos marcadores Pero que son interesantes Y aquí Dieciocho goles En nueve partidos Promedio de dos Dos partidos Ocho equipos locales Ganaron Y solamente Un visitante Que fue Tigres Que rotó A León 1-0 Y mejor nos brincamos Directamente al partido De De la América De la América Que perdió Allá con Todos los de Tijuana En una situación Muy polémica 1-0 Pero bueno Falló un penalti Oribe Peralta Y quiere imitar a Cuauhtémoc Blanco Dice que quiere seguir su trayectoria Como un gran jugador Y todavía a los 42 Ah, yo creí que Ir a tirar los penales Porque Cuauhtémoc Agarraba vuelo Como de 30 metros Pero yo nunca le vi fallar Un penalti a Cuauhtémoc Blanco No, obviamente que no Lo habría fallado Lo habría fallado Pero Yo no me acuerdo A comparación Inclusive en mundiales Sí, con un temple Y una En dos mundiales Metió gol Este Directamente a la NFL Jaime un partidazo Que se vio ahí De los sacones marinos Sí Le sacaron El triunfo A los empacadores Para todos que gusten Seguir al fútbol Bueno, pero Para que por lo menos Sepan que el Querétaro Derrotó a los negros Uno a cero El Veracruz Pero merece el Querétaro Con un penalti regalado Regalado No O sea Un 93 regalado Aparte de la pobre actuación Que se tuvo en la jornada GM Yo creo que sí hubo Cuatro partidos En donde las decisiones Arbitrales Fueron determinantes Y que es precisamente En estos marcadores De Yo no creo que condolo Honestamente Son errores de los árbitros Pero no puedes tener Este Cuatro errores Significativos En una jornada No, no, no En diferentes partidos O sea Exactamente El penalti que se lo regalan Al Querétaro Yo creo que es una mala Presión del árbitro Pero no creo que se puede Y en la recta final De que haya sido condolo Claro que pues el regalito Si lo agarran los del Querétaro Y meten su gol Si no tienen la culpa También hubo una jugada polémica En el partido de la América Contra los Cholos ¿A favor de quién? A favor de los Cholos Cuando iban ya 2-0 Cuando iban ganando 1-0 Y bueno Obviamente que No, no No había mucho que ver Pero hay un partido Jaime Por ejemplo El de Veracruz Contra Puebla Que era determinante Para la situación del descenso Y gana el Veracruz Tres goles a uno O sea Pero De manera De manera contundente Pero no Ahí no hubo mano negra No hubo No hubo mano negra La victoria de Tijuana Sobre la América De Cruz Azul Sobre Santos Uno a cero Monterrey Que también le gana A Pachuca Uno a cero Tigre le gana Uno a cero A León también La única goleada Que se registró Fue de Torluca Contra Jaguoles Y Chapas Tres goles a cero Y Guadalajara Que le urgía La victoria Dos goles a uno Y bueno El equipo de Monacas Morelia Pues para Se dejó Se para el triunfo Iba ganando Uno a cero En el primer tiempo No todavía El segundo tiempo En el segundo Porque Mauro Ceja Hasta el momento Cuarenta y dos Pone el uno a cero Que incluso es De los mejores De la jornada Y hasta el minuto Sesenta y seis Este jugador Walter Kahneman Logra el empate Y al ochenta y tres Martín Barragán Se deja Bueno Luego la notación De la victoria Que te da la sensación Jaime De que Monacas Morelia Pues si Puede ser un equipo Ordenado Puede ser un equipo Que tiene cierta misión Y también ahí Le perdonaron Una falta Un penal claro Al Wiki A Joel Wiki Clarísimo El penal En un aventón Que le dio A un jugador Del Atlas Mira eso también Echa por tierra Yo nunca he creído Eso de que por ejemplo Aún perteneciendo A una misma empresa Se arreglen los partidos O sea realmente No me imagino No me imagino Como les digan Ustedes déjense Y que el otro Se tira Para que entre el balón A la portería O sea Yo no creo No me imagino Como Eso es cuando Hay situaciones Determinantes En los que tú Puedes involucrar La calificación De un equipo O La situación Del descenso ¿Qué le dicen A un equipo Al portero Déjate meter No 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 Hay muchas maneras Jaime Desde el momento En que un técnico Plantea un partido Pues simple y sencillamente Puede cambiar De carril A un lateral ¿Y eso qué? ¿Ya con eso va a perder? No, no, no Pero ya Le estás dando concesiones Al rival No puedes alinear A cierto jugador Cambias la posición O simple y sencillamente O sea A un entrenador Si le dan la indicación De que se deje perder Puede darse la indicación Que puede perder Y él puede decir Ah bueno Yo honestamente No veo como No, no, no Pues sí, sí Bueno Ahorita Javier No porque estamos contagiados En épocas electorales Y que todos Todos somos buenos Esos son cochinos En los partidos políticos Para que veas Ahí sí Acá no tanto Acá también Jaime Porque déjame decirte ¿Cuánto crees tú Que pueda ganar Un técnico en un año Por la permanencia Que un directivo Le puede dar Para que mantenga Un equipo En el máximo Circuito de fútbol mexicano? No, yo estoy de acuerdo En que les den Una bonificación Porque ganen un partido Eso está bien O porque no lo ganan Que se dejen ganar Yo no Simplemente bueno Yo no he visto No lo dejes No creo haber visto Uno donde se dejen ganar Obviamente que por ejemplo Tomando el caso De Javier Aguirre Y la circunstancia Que está viviendo ahorita Nosotros hace cinco o seis años No pensábamos que Javier Aguirre Fuera capaz de hacer Unas circunstancias Bueno, pero no Pero no está comprobado Está Ya hay documentos Están investigando Bueno Ahí está Igual No podemos decir Que hay un partido Muy característico Que fue de Santos Contra No recuerdo quién Por no descender Que un partido Aburridísimo Que se dejaron empatar Hubo un partido Sí Pero eso es diferente O sea Morelia Y No me acuerdo si era Que se la haya No me acuerdo Para que los dos Se salvaran O sea Los tenían que empatar Los tenían que empatar El partido fue Bueno El balón no querían Aventarlo a ninguna Ahí en la media cancha Haciendose patos Todo el partido Pero porque a los dos Les convenía el empate O sea A lo mejor Ni siquiera hubo necesidad De pactarlo Decir bueno Yo no voy a atacar Pero en la manera De comportarse dentro de la cancha Dicen bueno Yo no quiero atacar Pues el otro tampoco A los dos no sirve el empate Pues ahí nos hacemos Este Pato los dos Esa puede ser Pero es muy diferente A que decir Bueno te voy a dar Este Cien mil pesos por jugador Para que se dejen perder Esa si es corrupción Si yo te digo Yo no lo he visto honestamente Hay un equipo Que tiene ciertos derechos De transmisión No por los 17 partidos De local Sino por los 4 De liguilla Que pueda clasificar Que te representan Un monte económico Elevado Una 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 televisora Una marca comercial No puede decir A ver si yo voy a ganar 4 millones De 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 dólares Porque voy a Voy a transmitir A tal equipo No me cuesta Dar el medio Millón de dólares Un entrenador Para ganarme Tres y medio Más ¿Estás de acuerdo? Si pues Vamos si Así planteado Pues así Teóricamente Porque Jaime Nosotros estamos hablando Así como de Dos salarios mínimos Tres salarios mínimos No 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 Estamos hablando de Cantidades importantes Cantidades importantes Lo que te representa Una transmisión de televisión Durante 4 partidos de fútbol Y déjame decirte Los patriotas de Nueva Inglaterra Están en el ojo De la polémica Porque utilizaban Balones Presuntamente Que no No tenían Balones redondos Balones con menos aire No me digas Si ya está Es la de las De las situaciones Que están viendo ¿Por qué? Porque también Cuánto te representa La participación De un equipo En un supertazón Donde los anuncios Se cotizan No Cada equipo Presenta sus balones Por eso No no Pero me refiero Este En que podía servir Que el balón Tuviera más o menos aire O sea Eso en que Es más fácil de atrapar Tiene Bota Bota menos Y Y simple y sencillamente Bueno Pero entonces Si es más fácil de atrapar También para el otro equipo No porque cada equipo Presenta sus balones Y los Están ahí de adorno O que No 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 Es que por ejemplo En el NFL Los reglamentos Por eso es tan complicado Ese 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 deporte ¿No? Porque incluso las jugadas Se tienen que notificar También a los árbitros Sí, sí, sí O sea Todo este tipo de detalles Los balones No lo sabía Pero Los balones Cada equipo Presenta sus Sus balones Y en sus series ofensivas Hacen todo lo demás Ve Cómo le votó el balón Al receptor De la De Green Bay En la jugada determinante Con la que Ah bueno Un balón de fútbol americano Es predecible El bote Exactamente Pero si tiene menos aire Bota menos Y es más fácil de atrapar Esa es la circunstancia Pero es para los dos Eso me refiero O sea Bueno Salvo que tú estés Buscando defender al equipo Pero en tu ofensiva Para que tus Tus receptores Agarren mejor el balón Es cuando tú Le bajas Una Una libra Con una libra Que le bajes Es más que suficiente Para cambiar La circunstancia De un balón Vamos Terminamos Bueno Por eso me gusta El fútbol de llano Porque ahí no hay Tranzas Ahí vamos También No Ahí vamos a jugar Por el puro amor al arte Acuérdate cuando el Zacatepec Mojaba la cancha Yo dije Fútbol de llano Fútbol elevado El de España El de Inglaterra El de Alemania Terminamos con resultados Para decirles que El Veracruz Es líder del fútbol mexicano Esa si es nota Ahí hubieras Esa es la nota De la sección Junto con Atlet Esa es la nota Que Veracruz sea líder Esa es la nota Que no sería la primera ocasión En que un equipo Que está perdiendo Está bien Me caen bien los carochos Bueno Con cuatro equipos está Digo con cuatro puntos Está Trolucan Querétaro Con tres América Guarajara Tijuana Monterrey Tigres Leones Negros Puebla Y Chiapas Con un punto Pumas y Morelia Y sin sumar León Santos Y Pachuca Los dos equipos De Slim Y de Jesús Martínez Están con cero puntos Pachuca y León Los hermanos Están Otros hermanos Que están Cuando jueguen entre ellos Uno se va a dejar ganar O que pues Pues por lo menos Para que rompan Esa sequía O la buena gente En la cuestión Del descenso Puebla Después de esa derrota Que le pone Veracruz Ya se quedó atrás Se quedó atrás Pero hay Guadalajara En los 87 partidos Disputados O que se contabilizan Guadalajara Ya llegó a 91 puntos Tres de ventaja Sobre Puebla Y es por eso Que está esa diferencia Leones Negros Y Veracruz El que descendió El que ascendió En este torneo Y Veracruz Que lo hizo Hace dos torneos Bueno pues Somos que tiene El premio más volátil Pero Veracruz Ya tiene 1.0755 Y la ODG 1.0526 Y los goleadores Bueno pues hay Seis jugadores Con dos anotaciones Jaime Y pasando a lo que fue La NFL Bueno pues ya Es de conocimiento Los halcones marinos Que son los actores Campeones De la NFL Pues repiten nuevamente En un supertazón Algo que no hacían Que no se hacía Desde hace seis años Que hicieron los patriotas De Nueva Inglaterra Precisamente Y que ahora Los halcones marinos Lo hacen De nueva cuenta Nueva Inglaterra Lo hizo en la temporada 2004 y 2005 Y desde ahí Jaime Ningún equipo había Accedido a dos Supertazones De manera consecutiva También mencionarles Que en el primer tiempo Los empacadores Estaban derrotando Los halcones Dieciséis a cero Y mencionar Que los halcones marinos Tenían siete victorias De manera consecutiva Y diez Con una sola derrota Y en esos diez partidos Jaime Nunca habían permitido Más de diecisiete Anotaciones De diecisiete puntos En todo el partido En todo el partido Y ahora los empacadores Que la verdad Pues sí Pero le dieron la vuelta Le dieron la vuelta Pero los empacadores Dejaron Yo creo que el primer tiempo Fácil hubiera terminado Veinticuatro a cero Lo que dejó hacer Lo que dejó hacer Exactamente Sobre todo en las dos primeras jugadas Cuando en vez de arriesgarse A lograr la anotación Se conforma con dos goles De campo Y ahí Simplemente fue Y en el otro partido Bueno pues el Patriotas Nueva Inglaterra Cuarenta y cinco siete Aplastaron Con eso de que El Ovoide Tenía una libra de menos No bueno Pero por una libra No va a ser Cuarenta puntos de diferencia Pues lo aplastaron Oye Jaime Si hubo Ocho recepciones Digo siete recepciones En ese partido O sea Algo que no se había visto De una manera Muy muy común Así que bueno En la semana Solito se le puede salir El aire un balón Se les baja también Es como en el basquetbol En el basquetbol Cada rato están viendo El bote de bolones En el fútbol de repente Está el balón bien Y en la siguiente jugada Ya se le bajó el aire Pues eso es normal Bueno En la semana Se dará a conocer Esta investigación Que se hizo Porque hubo un pandón Que se quitó a medio tiempo Y en el supuesto caso Que se demuestre Esa era la sanción Simplemente Va a pagar como Medio millón de dólares Y no va a tener opciones Para elegir jugadores Para la próxima temporada Bueno No sé si les pega A los jugadores A los equipos Porque de ahí Se refuerzan Se refuerzan Bueno Gracias Artemio Hasta el día de mañana Buenas tardes Bueno ya nos vamos Muchas gracias A Laura López En la producción A Rodrigo Zamudio En la producción televisiva A Manuel González En los controles operativos De audio A usted por su atención Y su confianza Mil gracias Que es por supuesto Bueno en la programación De Vox 103.3 FM Del canal 8 De Telecable Triple P Y por supuesto Al pendiente de la información Con credibilidad Respuesta.com.mx Buen provecho Buena tarde de lunes Nos vemos mañana Vox 103.3 FM Presentó Respuesta Precisión y objetividad Del acontecer local Nacional E internacional En la voz Del reconocido periodista Jaime López Martínez Lo invitamos A que nos sintonice De lunes a viernes En punto de las 13 horas Del mediodía ¡Gracias!